Del pecado original y del pecado. Santo Tomás de Aquino. Suma teológica. Suma teológica, parte i2 ii, cuestión 81. El hombre como causa del pecado. Ahora vamos a tratar de la causa del pecado por parte del hombre, Q79A y Entiar. Más puesto que el hombre, al igual que el diablo, es causa del pecado para otro hombre por su gestión externa, pero además tiene un cierto modo especial de causar el pecado en otro, por el origen, de ahí que debamos hablar del pecado original. Acerca del cual se nos ocurren tres cosas a considerar, uno, su transmisión, Q81, dos, su naturaleza, Q82, y tres, su sujeto, Q83. Respecto de lo primero se plantean cinco problemas. El primer pecado del hombre, se transmite a los descendientes por la generación. Se transmiten a los descendientes por la generación todos los pecados del primer padre, o también los de los otros antecesores. El pecado original se transmite por medio del semen a todos los engendrados de Adán. Se transmitiría a aquellos que fuesen formados de alguna parte del cuerpo humano. Se transmitiría el pecado original habiendo pecado la mujer, pero no el varón. Artículo 1, El primer pecado del primer padre, se transmite a sus descendientes por generación, Lat. Objeciones por las que parece que el primer pecado del primer padre no se transmite por generación a sus descendientes. 1. En Ed 18,20 se dice, El hijo no llevará la iniquidad de su padre. Mas la llevaría si la heredara de él. Luego nadie hereda por generación pecado alguno de sus padres. 2. Además, el accidente no se transmite por generación a no ser que se transmita el sujeto, porque el accidente no pasa de sujeto a sujeto. Mas el alma racional, que es el sujeto de la culpa, no se transmite por generación, como hemos demostrado en la primera parte, Q118 a 2. Luego tampoco culpa alguna puede transmitirse por generación. 3. Todo aquello que se transmite por la generación humana es causado por el semen. Mas el semen no puede ser causa del pecado, pues carece de la parte racional del alma, la cual solamente puede ser causa del pecado. Luego ningún pecado puede heredarse por la generación. 4. Lo que es más perfecto en su naturaleza, es más eficaz para obrar. Ahora bien, la carne humana perfectamente formada no puede infeccionar al alma unida a ella, en otro caso, el alma no podría purificarse de la culpa original mientras está unida al cuerpo. Mucho menos, pues, puede el semen infeccionar al alma. 5. Y también, en el libro 3 de los éticos, dice el filósofo que ninguno reprende a los que son deformes por naturaleza, sino a los que lo son por pereza y negligencia. Mas son deformes por naturaleza aquellos que tienen alguna deformidad de nacimiento. Luego nada que sea por generación es reprensible ni pecado. Contra esto, está lo que dice el apóstol en Rom 5,12, el pecado entró en este mundo por un hombre, cosa que no se puede entender como denotando imitación, por lo que dice Sab 2,24, por la envidia del diablo entró la muerte en el orbe terráqueo. Luego queda, pues, que el pecado entró en el mundo por generación del primer hombre. Respondo, según la fe católica, se debe sostener que el primer pecado del primer hombre se transmite a sus descendientes por generación. Por lo cual, aun los niños, luego de nacer, son llevados al bautismo como para ser lavados de alguna infección de culpa. Lo contrario es herejía pelagiana, como es claro por Agustín en muchos de sus libros. Mas para explicar de qué modo pueda transmitirse a los descendientes por generación el pecado del primer padre, diversos, investigadores o teólogos, buscaron caminos diversos. Algunos, considerando que el sujeto del pecado es el alma racional, sostuvieron que el alma se transmite con el semen, de modo que así de un alma inficionada procederían almas inficionadas. Mas otros, rechazando esto como erróneo, se esforzaron en demostrar cómo se transmite la culpa del alma del padre a su prole, aun cuando no se transmita el alma, por el hecho de la transmisión de los defectos corporales del padre a su prole, así, un leproso engendra a un leproso, y un gotoso a otro gotoso, por alguna corrupción del semen, aunque tal corrupción no sea lepra o gota. Siendo el cuerpo proporcionado al alma y redundando en el cuerpo los defectos del alma, y viceversa, de igual modo dicen que los defectos culpables del alma pasan a la prole por transmisión del semen, aunque el semen actualmente no sea sujeto de la culpa. Pero todas estas explicaciones son insuficientes. Porque concedido que algunos defectos corporales pasen del padre a la prole por generación, y, consiguientemente, también algunos defectos del alma, por la disposición inconveniente del cuerpo, como cuando a veces los dementes nacen de dementes, sin embargo, esto mismo de tener por generación un defecto parece excluir la razón de culpa, que consiste en ser voluntaria. Por consiguiente, aun en el supuesto de que el alma racional se transmitiera, por el hecho mismo de que la mancha del alma de la prole no está en su voluntad, perdería la razón de culpa que exige castigo, porque, como dice el filósofo en el libro 3 de los éticos, ninguno reprochará al ciego de nacimiento, el ser ciego, sino que más bien le compadecerá. Y por consiguiente, habrá que buscar otro camino, diciendo que todos los hombres que nacen de Adán pueden considerarse como un único hombre, en cuanto convienen en la naturaleza que reciben del primer hombre, al modo que en el derecho civil todos los que son de una comunidad se consideran como un cuerpo, y la comunidad entera como un hombre. Dice también Porfirio que, muchos hombres, por participación de la misma especie, son un solo hombre. Así pues, la multitud de hombres procedentes de Adán son como muchos miembros de un solo cuerpo. Mas el acto de un miembro corporal, VGR, la mano, no es voluntario por la voluntad de la mano misma, sino por la voluntad del alma, que es la primera en mover los miembros. Por donde el homicidio que comete la mano, no se le imputaría a la mano como pecado si se considerara la mano en sí misma, en cuanto separada del cuerpo, sino que se le imputa en cuanto es parte del hombre, movida por el primer principio motor del hombre. Así, pues, el desorden que hay en este hombre nacido de Adán no es voluntario con la voluntad del mismo, sino con la del primer padre, que con la moción de la generación mueve a todos los que proceden de él por su origen, como la voluntad del alma mueve al acto a todos los miembros. De ahí que el pecado así derivado del primer padre a todos sus descendientes se llame original, como el pecado que se deriva del alma a los miembros del cuerpo se llama actual. Y así como el pecado actual, cometido por algún miembro, no es pecado de aquel miembro a no ser en cuanto dicho miembro es algo del mismo hombre, por lo que se llama pecado humano, así el pecado original no es un pecado de esta persona, a no ser en cuanto esta persona recibe la naturaleza del primer padre. Por donde también se llama pecado de la naturaleza, según aquello de Ef 2,3, era Amous por naturaleza hijos de ira. A las objeciones. 1. Se dice que el hijo no llevará el pecado del padre, porque no se le castiga por dicho pecado a no ser que sea partícipe de la culpa. Y así ocurre en nuestro caso, pues el hijo hereda la culpa del padre por generación, como, puede heredar, el pecado actual por imitación. 2. Aunque el alma no sea transmitida, por generación, ya que la virtualidad del semen no puede producir un alma racional, sin embargo, el semen, coopera dispositivamente a la misma. De ahí que, por la virtualidad del semen, se transmita la naturaleza humana del padre al hijo y, simultáneamente con la naturaleza, la infección de la misma, puesto que el que nace se hace partícipe de la culpa del primer padre por recibir de él su naturaleza por una cierta moción, que es la generación. 3. Aunque la culpa no esté actualmente en el semen, está en él virtualmente la naturaleza humana, a la cual acompaña tal culpa. 4. El semen es el principio de la generación, que es un acto propio de la naturaleza ordenado a su propagación. Y por ello se infecciona más el alma por el semen que por el cuerpo ya perfectamente formado, que ya está determinado para una persona. 5. Aquello que es de nacimiento no es reprochable si se considera en sí mismo al que nace. Mas si se considera en cuanto se refiere a algún principio, puede serle reprochable, lo mismo que, por culpa de alguno de sus antepasados, puede uno sufrir la ignominia de su estirpe. Artículo 2, Se transmiten también a los descendientes los otros pecados del primer padre o los de los antepasados próximos, lat. Objeciones por las que parece que también se transmiten a los descendientes los otros pecados del primer padre y los de los antepasados próximos. 1. Nunca se merece el castigo sino por alguna culpa. Mas algunos, según juicio divino, son castigados por el pecado de sus próximos antepasados, según aquello de X 20,5, Yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Aun en el derecho humano, los hijos son desheredados por el pecado de sus padres a causa del crimen de lesa majestad. Luego la culpa de los antepasados próximos también pasa a sus descendientes. 2. Además, es más transferible a otro lo que uno tiene por sí mismo que no lo que recibe de otro, el fuego, por ejemplo, puede calentar más que el agua calentada. Ahora bien, el hombre transmite a la prole por generación el pecado recibido de Adán. Luego mucho más el pecado que él mismo cometió. 3. La razón de que contraigamos el pecado original de nuestro primer padre es porque estábamos en él como en el principio de, nuestra, naturaleza, que él corrompió. Pero igualmente estábamos en los antepasados próximos como en ciertos principios de, nuestra, naturaleza, la cual, aunque esté corrompida, puede corromperse aún más por el pecado según aquello del capítulo último de la p, 22,11 El que está manchado siga manchándose. Luego los hijos contraen por la generación el pecado de sus antepasados próximos como el del primer padre. Contra esto, está, el hecho de, que el bien es más difusivo de sí mismo que el mal. Mas los méritos de los antepasados próximos no se transmiten a sus descendientes. Luego mucho menos sus pecados. Respondo, Agustín suscita esta cuestión en su enchiridión y la deja sin resolver. Mas, si uno lo considera atentamente, verá, que es imposible que se transmitan por generación algunos pecados de los antepasados próximos o también del primer padre, exceptuado el pecado primero. La razón de ello es que el hombre engendra a otro idéntico así en la especie, mas no en cuanto a lo individual. Y por eso aquellas cosas que pertenecen directamente al individuo, como los actos personales y lo relativo a ellos, no los transmiten los padres a sus hijos, un gramático, por ejemplo, no transmite a su hijo el conocimiento de la gramática que adquirió por su propio estudio. Mas se transmiten de padres a hijos las cosas que pertenecen a la esencia de la especie, a no ser que haya un fallo de la naturaleza, así, el que tiene ojos engendra a un hijo dotado de ojos, a no ser que falle la naturaleza. Y si la naturaleza es fuerte, también se propagan a los hijos algunos accidentes individuales, relativos a la disposición de la naturaleza, como la agilidad del cuerpo, la agudeza del ingenio y otras cosas semejantes, mas de ningún modo aquellas cosas que son puramente personales, como hemos dicho. Pues bien, como a la persona pertenece algo por sí misma y algo por el don de la gracia, así también a la naturaleza puede pertenecer algo por sí misma, esto es, lo causado por sus propios principios, y algo por el don de la gracia. Y de este modo la justicia original, según dijimos en la primera parte, Q 100 a 1, era un don de la gracia conferido a toda la naturaleza humana en el primer padre. Don que el primer hombre perdió por el primer pecado. De ahí que, como aquella justicia original hubiese sido transmitida a los descendientes juntamente con la naturaleza, así también se transmitió el desorden opuesto. Mas los demás pecados actuales, ya del primer padre, ya de los otros, no corrompen la naturaleza en cuanto a lo que es de la misma, sino en cuanto a lo relativo a la persona, esto es, con respecto a la proclividad al acto, del pecado. Por consiguiente, los otros pecados no se transmiten. A las objeciones. 1. Según dice Agustín en la epístola Habito, nunca se castiga a los hijos por sus padres con un castigo espiritual, a no ser que comulguen en su culpa o por generación o por imitación, porque todas las almas son inmediatamente de Dios, según se dice en es 18,4. Mas a veces se castiga con pena corporal a los hijos por los padres tanto en el derecho divino como en el humano, en cuanto que el hijo es algo del padre según el cuerpo. 2. Aquello que tiene uno por sí mismo se puede transmitir más fácilmente, con tal de que sea transmisible. Mas los pecados actuales de los antepasados próximos no son transmisibles, ya que son puramente personales, como hemos dicho, en Sol. 3. El primer pecado corrompió la naturaleza humana con una corrupción correspondiente a la naturaleza, mas los otros pecados la corrompen con una corrupción correspondiente solo a la persona. Artículo 3, El pecado del primer padre, se transmite por generación a todos los hombres, lat. Objeciones por las que parece que el pecado del primer hombre no se transmite a todos los hombres por generación. 1. La muerte es el castigo consiguiente al pecado original. Mas no todos los que proceden de Adán seminalmente m-o-r-i-r-a con acento n, pues aquellos que estén vivos a la venida del Señor no morirán jamás, como parece por una tes 4,15, nosotros, los que vivimos, no nos adelantaremos en la venida del Señor a aquellos que murieron. Luego esos no contraen el pecado original. 2. Además, nadie da a otro lo que él mismo no tiene. Pero el bautizado no tiene, ya, el pecado original. Luego no lo transmite a su prole. 3. El don de Cristo es mayor que el pecado de Adán, como dice el apóstol, Ron 5,15 ss. Mas el don de Cristo no se transmite a todos los hombres. Luego tampoco el pecado de Adán. Contra esto, está lo que dice el apóstol, Ron 5,12, La muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Respondo, según la fe católica, ha de mantenerse firmemente que todos los hombres, procedentes de Adán, con la sola excepción de Cristo, contraen por él, Adán, el pecado original, en otro caso no todos necesitarían de la redención, que nos viene por Cristo, lo cual es falso. La razón se puede inferir de lo que dijimos anteriormente, que la culpa original se transmite a los descendientes por el pecado del primer padre, así como por la voluntad del alma, mediante la moción de los miembros, se transmite el pecado actual a los miembros del cuerpo. Pues es evidente que el pecado actual se puede transmitir a todos los miembros que tienen la aptitud natural de ser movidos por la voluntad. Por consiguiente, también la culpa original se transmite a todos aquellos que reciben la moción de Adán por la generación. A las objeciones. 1. Lo más probable y más común es sostener que todos aquellos que vivan a la venida del Señor morirán y resucitarán enseguida, como explicaremos más ampliamente en la tercera parte, su picu 78 a 1 ubi 3. Sin embargo, si es verdad eso que dicen algunos, que no morirán nunca, según cuenta Jerónimo en cierta epístola Adminerium, de Resurreccione Carnas, refiriéndose a las opiniones de diversos, autores, hay que decir a dicha objeción que, aunque no mueran, sin embargo, existe en ellos el reato de la muerte, si bien les libre de la pena Dios, el cual puede condonar también las penas de los pecados actuales. 2. Por el bautismo se quita el pecado original en cuanto a la culpa, pues el alma recupera la gracia en su mente. Sin embargo, permanece dicho pecado en acto en cuanto al fomes, que consiste en el desorden de las partes inferiores del alma y del mismo cuerpo, el cual engendra el hombre y no la mente. Y por eso los bautizados transmiten el pecado original, pues no engendran en cuanto son renovados por el bautismo, sino en cuanto conservan aún algo de vetustez del primer pecado. 3. Así como el pecado de Adán se transmite a cuantos son engendrados corporalmente de Adán, así también se transmite la gracia de Cristo a cuantos son engendrados espiritualmente por él mediante la fe y el bautismo, y no sólo para quitar la culpa del primer padre, sino también para quitar los pecados actuales y para introducir en la gloria. Artículo 4. Contraería el pecado original uno que fuese formado milagrosamente de la carne humana, lat. Objeciones por las que parece que, si uno fuese formado milagrosamente de la carne humana, contraería el pecado original. 1. Dice cierta glosa de Gen 4,1 que en los lomos de Adán fue corrompida toda su posteridad, porque no fue separada primero en el lugar de la vida, el paraíso, sino después en el lugar del destierro. Mas si algún hombre fuese formado según lo dicho, su carne sería separada en el lugar del destierro. Luego contraería el pecado original. 2. Además, el pecado original es causado en nosotros en cuanto que el alma es infeccionada por la carne. Ahora bien, la carne toda del hombre está infeccionada. Luego de cualquier parte de la carne que fuese formado el hombre, su alma se infeccionaría con la infección del pecado original. 3. El pecado original llega a todos por el primer padre, en cuanto que todos estaban en el cuando pecó. Mas también estarían en Adán aquellos que fuesen formados de carne humana. Luego contraerían el pecado original. Contra esto, está el hecho de que no estarían en Adán según la razón, o virtud, seminal, que es la causa única de la transmisión del pecado original, según dice Agustín en el libro X sobre el genes, Adlitar. Respondo, según expusimos ya, a 1 y 3, el pecado original se transmite del primer padre a sus descendientes en cuanto que son movidos por él mediante la generación, como los miembros del cuerpo son movidos por el alma al pecado actual. Mas no hay moción hacia la generación si no es por la virtud que actúa en la generación. Por ello sólo contraen el pecado original aquellos que descienden de Adán por la virtud activa, operante, en la generación, derivada originalmente de Adán, lo cual es descender de él según la razón seminal, pues la razón seminal no es otra cosa que la virtud activa en la generación. Mas, si uno fuese formado de la carne humana por virtud divina, es evidente que la virtud activa no provendría de Adán. Por consiguiente, no contraería el pecado original. Así como tampoco pertenecería al pecado humano el acto de la mano que no fuese movida por la voluntad del hombre, sino por algún agente extrínseco. A las objeciones. 1. Adán no estuvo en el lugar del destierro sino después del pecado. Por consiguiente, la culpa original se transmite a aquellos a quienes llega su generación activa, no por el lugar del destierro, sino por el pecado. 2. La carne no infecciona al alma sino en cuanto es principio activo en la generación, como hemos dicho, en Sol. 3. Aquel que fuese formado de la carne humana estaría en Adán según la sustancia corporal, mas no según la razón seminal, como hemos dicho, en Sol. Y, por tanto, no contraería el pecado original. Artículo 5, Si no hubiera, pecado Adán, pero si Eva, contraerían sus hijos el pecado original, Lat. Objeciones por las que parece que, si Adán no hubiese pecado, pero si Eva, los hijos contraerían el pecado original. 1. Contraemos el pecado original por nuestros padres, en cuanto que estábamos en ellos, según aquello del apóstol, en Rom 5,1-2, en el que pecaron todos. Mas como el hombre preexiste en su padre, también en su madre. Luego se contraería el pecado original por el pecado de la madre igual que por el del padre. 2. Además, si hubiese pecado Eva, pero no Adán, sus hijos nacerían pase y avals inmortales, pues la madre suministra la materia en la generación, según dice el filósofo en el libro 2 de Generat. Animal, y la muerte y la pasibilidad provienen de la pobreza de la materia. Ahora bien, la pasibilidad y la necesidad de morir son castigo del pecado original. Luego, si hubiese pecado Eva, sin pecar Adán, los hijos contraerían el pecado original. 3. Dice el damasceno en el libro 3 que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen, de la cual había de nacer Cristo sin pecado original, purificándola. Mas dicha purificación no habría sido necesaria si la infección del pecado original no derivase de la madre. Y así, pecando Eva, aunque Adán no hubiese pecado, sus hijos contraerían el pecado original. Contra esto, está lo que dice el apóstol, en Ron 5,12, por un hombre entró el pecado en este mundo. Pero si la mujer transmitiese el pecado original a la prole, más bien debiera haber dicho que había entrado por dos, ya que ambos pecaron, o antes bien, por la mujer, que pecó primero. Luego el pecado original no es transmitido a los hijos por la madre, sino por el padre. Respondo, la solución de este problema es clara por lo dicho ya. Dijimos anteriormente, a uno, que el pecado original es transmitido por el primer padre en cuanto que este es el motor, o principio activo, en la generación de los hijos, de ahí que hayamos dicho, también, que no se contraería el pecado original si fuese uno engendrado sólo materialmente de una carne humana, a cuatro. Pues es evidente, según la enseñanza de los filósofos, que el principio activo en la generación proviene del padre, suministrando la materia a la madre. Por ende, el pecado original no se contrae por la madre, sino por el padre. Y según esto, si hubiese pecado Eva sin pecar Adán, sus hijos no hubiesen contraído el pecado original. Mas sería lo contrario si hubiese pecado Adán y no hubiese pecado Eva. A las objeciones. 1. El hijo preexiste en el padre como en su principio activo, y en la madre, como en el principio material y pasivo. Por consiguiente, la comparación no vale. 2. Según el parecer de algunos, si Adán no hubiese pecado, pero si Eva, sus hijos estarían inmunes de la culpa, mas, sin embargo, estarían sujetos a la necesidad de morir y a otros sufrimientos provenientes de la pobreza de la materia, que suministra la madre, no por razón del castigo, sino en cuanto defectos naturales. Mas esto no parece congruente. Pues la inmortalidad y la impasibilidad del primer estado no provenían de la condición de la materia, como hemos dicho en la primera parte, q 97 a 1, a 2 a 4, sino de la justicia original, por la cual el cuerpo estaba sujeto al alma, mientras el alma estuviese sujeta a Dios. Si, pues, no hubiese pecado Adán, el pecado original no se hubiese transmitido a sus descendientes por el pecado de Eva y, evidentemente, en los hijos no faltaría la justicia original. Por consiguiente, no serían pase y avals ni estarían sujetos a la necesidad de morir. 3. Aquella purificación previa de la bienaventurada Virgen no se requería para apartar la transmisión del pecado original, sino porque era necesario que la madre de Dios brillara con la pureza máxima. Pues no hay nada que pueda ser un receptáculo digno de Dios a no ser que esté limpio, según aquello del Salmo 92,5, a tu casa, Señor, conviene la santidad. Suma teológica, parte i2 e i, cuestión 82. Esencia del pecado original. Vamos a tratar ahora del pecado original en cuanto a su esencia, o naturaleza, q 81 a i en tia. Y en cuanto a esto se plantean cuatro problemas. Es un hábito el pecado original. Es uno solo en cada individuo. Es la concupiscencia. Es igual en todos. Artículo 1, Es un hábito el pecado original, lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no es un hábito. 1. El pecado original es carencia de la justicia original, como dice Anselmo en el libro de Conceptu Virginali, y así el pecado original es una cierta privación. Mas la privación se opone al hábito. Luego el pecado original no es un hábito. 2. Además, el pecado actual tiene más razón de culpabilidad que el original, ya que es más voluntario. Pero el hábito del pecado actual no tiene razón de culpa, en otro caso se seguiría que, uno en pecado, pecaría aún durmiendo. Luego ningún hábito original tiene razón de culpa. 3. En el mal el acto siempre precede al hábito, pues ningún hábito malo es infuso, sino adquirido. Pero al pecado original no le precede acto alguno. Luego el pecado original no es un hábito. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro de Baptismo Puerorum, que los niños, aunque no sientan la concupiscencia actual, tienen la aptitud para ella a causa del pecado original. Pero la aptitud o habilidad es por razón de algún hábito. Luego el pecado original es un hábito. Respondo, según expusimos anteriormente, Q49 A4, Q50 A1, el hábito es doble, uno que inclina a la potencia a obrar, así se llaman hábitos la ciencia y las virtudes. Y de este modo no es hábito el pecado original. De un segundo modo se llama hábito la disposición de una naturaleza compuesta de muchos elementos, por la cual sea bien o mal para algo, y principalmente cuando tal disposición se ha convertido como en, una segunda, naturaleza, como es claro en la enfermedad y en la salud. Y en este sentido es hábito el pecado original. Pues es cierta disposición desordenada, proveniente de la ruptura de aquella armonía constitutiva de la justicia original, así como también la enfermedad corporal es cierta disposición desordenada del cuerpo por la que se destruye el equilibrio constitutivo de la salud. De ahí que al pecado original se le llame debilidad, o postración, de la naturaleza. A las objeciones. 1. Así como la enfermedad corporal tiene algo de privación, en cuanto que destruye el equilibrio de la salud, y algo positivo, a saber, los humores mismos, dispuestos desordenadamente, así también el pecado original lleva consigo la privación de la justicia original, y con esto la disposición desordenada de las partes del alma. Por consiguiente, no es mera privación, sino un hábito corrompido. 2. El pecado actual es un cierto desorden del acto, mas el original, siendo pecado de la naturaleza, es una cierta disposición desordenada de la naturaleza misma, que tiene razón de culpabilidad en cuanto derivada del primer padre, como hemos dicho, que 81 a 1. Tal disposición desordenada de la naturaleza tiene razón de hábito. Por eso el pecado original puede ser hábito, mas no el pecado actual. 3. Dicha objeción se basa en el, concepto de, hábito con que la potencia se inclina al acto, pero el pecado original no es un hábito tal. Aunque también se siga del pecado original cierta inclinación al acto desordenado, no directamente, pero sí indirectamente, a saber, por la remoción de lo que lo impedía, es decir, de la justicia original, que impedía los movimientos desordenados, como también de la enfermedad corporal se sigue indirectamente la inclinación a movimientos corporales desordenados. Y no se debe decir que el pecado original sea un hábito infuso, o adquirido por algún acto, a no ser del primer padre, pero no de esta persona, sino innato por nuestro origen viciado. Artículo 2, Hay muchos pecados originales en una persona, lat. Objeciones por las que parece que hay muchos pecados originales en una persona. 1. En el Salmo 50,7 se dice, He aquí que he sido concebido en iniquidades y en pecados me concibió mi madre. Luego hay muchos pecados originales en una persona. 2. Además, el único y mismo hábito no inclina a cosas contrarias, pues el hábito inclina a modo de naturaleza, la cual tiende a una cosa. Mas el pecado original, también en una persona única, inclina a pecados diversos y contrarios. Luego el pecado original no es solo un hábito sino muchos. 3. El pecado original infecciona todas las partes del alma. Pero las diversas partes del alma son sujetos diversos de pecado, como consta por lo dicho antes, Q74. Así, pues, no pudiendo estar el mismo pecado en diversos sujetos, parece que el pecado original no es uno, sino muchos. Contra esto, está lo que dice Yey en 1,29, He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. Lo cual se dice en singular, porque el pecado del mundo, que es el original, es uno, como expone la glosa al mismo lugar. Respondo, en cada persona solo hay un pecado original. La razón de lo cual se puede descubrir por dos capítulos, uno, por parte de la causa del pecado original. Pues hemos dicho más arriba, Q81 a 2, que a los descendientes solo se transmite el pecado del primer padre. Por lo tanto, el pecado original en cada hombre solo es uno numéricamente, y en todos los hombres es uno proporcionalmente, esto es, respecto del primer principio, o pecado. 2. En segundo lugar puede verse dicha razón por la esencia misma del pecado original. Pues en toda disposición desordenada, la unidad específica se toma, o depende, de la causa, y la unidad numérica, del sujeto. Como es claro en las enfermedades corporales, hay enfermedades específicamente diversas que provienen de causas diversas, VGR, del exceso del calor o del frío, o de la lesión del pulmón o del hígado, más la enfermedad que es una según la especie, en una persona no es más que una numéricamente. Ahora bien, la causa de esta disposición corrompida, que se llama pecado original, es solamente una, a saber, la privación de la justicia original, por lo cual nos fue arrebatada la sumisión de la mente humana a Dios. Por eso el pecado original es uno específicamente. Y en una persona no puede ser más que uno numéricamente, más en diversas personas es uno específica y proporcionalmente, pero diverso numéricamente. A las objeciones. 1. Se usa el plural en pecado según la costumbre de la Sagrada Escritura, que frecuentemente pone el plural por el singular, como, por ejemplo, en MT 2,20, han muerto los que buscaban la vida del niño. O porque en el pecado original preexisten virtualmente todos los pecados actuales, como en cierto principio, por donde es múltiple en su virtualidad. O porque en el pecado del primer padre, que se nos transmite por generación, hubo muchas deformidades, a saber, de soberbia, desobediencia, gula y otras cosas semejantes. O porque son muchas las partes del alma que se infeccionan por el pecado original. 2. Un hábito, de suyo y directamente, esto es, por su propia forma, no puede inclinar a cosas contrarias. Más nada impide que lo haga indirecta y accidentalmente, esto es, por remoción de un obstáculo, así, rota la armonía de un cuerpo compuesto, sus elementos tienden a lugares contrarios. E igualmente, rota la armonía de la justicia original, las diversas potencias del alma tienden a cosas opuestas. 3. El pecado original infecciona las diversas partes del alma en cuanto son partes de un todo único, lo mismo que la justicia original mantenía unidas todas las partes del alma. Por eso el pecado original es solamente uno. Como también es única la fiebre de un paciente, aunque languidezcan las diversas partes del cuerpo. Artículo 3, El pecado original es la concupiscencia, lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no es la concupiscencia. 1. Todo pecado es contra la naturaleza, como dice el damasceno en el libro 2. Mas la concupiscencia es según la naturaleza, pues es el acto propio de la facultad concupiscible, que es una potencia natural. Luego la concupiscencia no es el pecado original. 2. Además, por el pecado original residen en nosotros las pasiones de los pecados, como se ve por el apóstol, en Rom 7,5. Pero hay otras muchas pasiones además de la concupiscencia, según hemos expuesto anteriormente, Q23 a 4. Luego el pecado original no es más la concupiscencia que cualquiera otra pasión. 3. Por el pecado original se desordenan todas las partes del alma, como hemos dicho, a 2. Mas entre las partes del alma el entendimiento es la suprema, como es claro por el filósofo en el libro X de los éticos. Luego el pecado original es más bien la ignorancia que la concupiscencia. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro de las Retract, la concupiscencia es el reato del pecado original. Respondo, cada cosa tiene la especie por su forma. Más arriba hemos afirmado, a 2, que la especie del pecado original se toma de su causa. Consiguientemente, aquello que es formal en el pecado original debe tomarse por parte de la causa de dicho pecado. Ahora bien, las causas de los opuestos son opuestas. Hay, pues, que entender la causa del pecado original por la causa de la justicia original, que es opuesta a él. Pues bien, todo el orden de la justicia original provenía del hecho de que la voluntad del hombre estaba sujeta a Dios. Sujeción que, por cierto, primaria y principalmente, era por la voluntad, a la que corresponde mover hacia el fin a todas las otras partes, según dijimos anteriormente, Q9 a 1. Así que por la aversión de la voluntad con respecto a Dios se siguió el desorden en todas las otras facultades del alma. Así pues, lo formal en el pecado original es la privación de la justicia original, por la cual la voluntad estaba sometida a Dios, y todo el otro desorden de las facultades del alma sea, o es, como material en el pecado original. Mas el desorden de las otras facultades del alma se manifiesta principalmente en que se vuelven desordenadamente a los bienes madabals, desorden que, en efecto, con un nombre común, se puede llamar concupiscencia. Y así el pecado original, materialmente, es la concupiscencia, pero formalmente es la privación de la justicia original. A las objeciones. 1. Puesto que, en el hombre, el apetito concupiscible, naturalmente, se rige por la razón, en tanto es natural al hombre la apetencia de la facultad concupiscible en cuanto es según el orden de la razón. Mas la concupiscencia que traspasa los límites de la razón es contra la naturaleza del hombre. Y una tal concupiscencia es la del pecado original. 2. Según expusimos anteriormente, Q25 a 1, todas las pasiones de la parte irascible se reducen a las de la concupiscible, como más principales, y entre éstas la concupiscencia es la que mueve con más vehemencia y la que más se siente, según expusimos anteriormente, Q25 a 2 a 1. Y por eso se le atribuye, el pecado original, a la concupiscencia, como a la más principal y en la que de alguna manera están incluidas todas las otras pasiones. 3. Así como en orden al bien la principalidad la tiene en el entendimiento y la razón, así, por el contrario, en el mal, la más principal es la parte inferior del alma, que entenebrece y arrastra a la razón, como dijimos anteriormente, Q77 a 1 a 2, Q80 a 2. Y por eso se dice que el pecado original es más bien concupiscencia que ignorancia, aunque también la ignorancia esté incluida entre los defectos, o males, materiales del pecado original. Artículo 4, Es igual en todos el pecado original, lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no se da igualmente en todos. 1. El pecado original es la concupiscencia desordenada, como hemos dicho, a 3. Mas no todos son igualmente proclives a la concupiscencia. Luego el pecado original no se da igualmente en todos. 2. Además, el pecado original es cierta disposición desordenada del alma, como la enfermedad es cierta disposición desordenada del cuerpo. Pero la enfermedad admite su más y menos. Luego el pecado original admite más y menos. 3. Dice Agustín, en el libro de Nupt. Et concupisc, que la libido transmite el pecado original a la prole. Mas ocurre que la libido, o placer, en el acto de la generación es mayor en unos que en otros. Luego el pecado original puede ser mayor en uno que en otro. Contra esto, está que el pecado original es el pecado de la naturaleza, como hemos dicho, que 81 a 1. Mas la naturaleza está igualmente en todos. Luego también el pecado original. Respondo, en el pecado original hay dos cosas, de las que una es la privación de la justicia original, y otra es la relación de esta privación con el pecado del primer padre, del cual se deriva por un origen viciado. Cuanto a lo primero, el pecado original no admite más y menos, porque se, nos, quitó el don íntegro de la justicia original, y las privaciones que privan totalmente de algo, como la muerte y las tinieblas, no admiten más y menos, según dijimos anteriormente, Q 73 a 2. E igualmente tampoco, lo admite, cuanto a lo segundo, pues todos tienen idéntica relación al primer principio del origen viciado, por el cual el pecado original asume la razón de culpa, pues las relaciones no admiten más y menos. Por consiguiente, es evidente que el pecado original no puede darse más en uno que en otro. A las objeciones. 1. Roto el vínculo de la justicia original, bajo el cual se mantenían en cierto orden todas las fuerzas del alma, cada una de ellas tiende a su propio movimiento, y tanto más vehementemente cuanto más fuerte fuere. Más ocurre que ciertas fuerzas del alma son más fuertes en uno que en otro por la diversa complexión del cuerpo. El que uno, pues, sea más proclive que otro a la concupiscencia, no es por razón del pecado original, ya que en todos se ha roto igualmente el vínculo de la justicia original y en todos han quedado igualmente dejadas a sí mismas las partes inferiores del alma, sino que esto sucede por la diversa disposición de las potencias, como hemos dicho. 2. La enfermedad corporal no tiene en todos la misma causa, aun cuando sea de la misma especie, por ejemplo, en una fiebre debida a la bilis putrefacta, la putrefacción puede ser mayor o menor y más cercana o más remota respecto del principio vital. Más la causa del pecado original es igual en todos. Luego no vale la comparación. 3. La libido que transmite el pecado original a la prole no es la actual, porque, supuesto que se le concediera a uno por virtud divina no sentir ningún desorden libidinoso en el acto de la generación, aun, así, transmitiría el pecado original a su prole. Sino que dicha libido ha de entenderse habitualmente, en cuanto que el apetito sensitivo no se mantiene bajo la razón por el vínculo de la justicia original. Y tal libido es igual en todos. Suma Teológica, Parte 2 e i, Cuestión 83. Sujeto del pecado original. Vamos a tratar ahora del sujeto del pecado original, Q81 a i en tia. Y en cuanto a esto se plantean cuatro problemas. El sujeto del pecado original es primariamente el cuerpo o el alma. Dado que sea el alma, lo es por su esencia o por sus potencias. Lo es más bien la voluntad que las otras potencias. Están especialmente infeccionadas ciertas potencias del alma, es a saber, la generativa, la facultad concupiscible y el sentido del tacto. Artículo 1, El pecado original, está más bien en el cuerpo que en el alma, Lat. Objeciones por las que parece que el pecado original está más bien en el cuerpo que en el alma. 1. La oposición de la carne a la mente procede de la corrupción del pecado original. Más la raíz de dicha corrupción está en el cuerpo, pues el apóstol dice en Rom 7,23, Veo otra ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente. Luego el pecado original reside principalmente en el cuerpo. 2. Además, cada cosa está más bien en la causa que en el efecto, el calor, por ejemplo, está más en el fuego que calienta que en el agua calentada. Más el alma se infecciona con el pecado original por el semen carnal. Luego el pecado original está más en el cuerpo que en el alma. 3. El pecado original lo contraemos por el primer padre, en cuanto que estábamos en él por la virtud seminal. Más allí no estuvo de ese modo el alma, sino la carne sola. Luego el pecado original no está en el alma, sino en el cuerpo. 4. Dios crea el alma y la infunde en el cuerpo. Si, pues, el alma se infeccionara con el pecado original, se seguiría que se mancharía por su misma creación e infusión en el cuerpo. Y así, Dios, que es el autor de su creación e infusión, sería causa del pecado. 5. Y también, ningún sabio, o sensato, echaría un licor precioso en un vaso por el que supiera se iba a infeccionar el licor. Más el alma racional es más preciosa que todo licor. Sí, pues, el alma se pudiera infeccionar por su unión con el cuerpo con la infección de la culpa original, Dios, que es la misma sabiduría, nunca infundiría el alma en un cuerpo tal. Más la infunde. Luego no se mancha por la carne. Así, pues, el pecado original no está en el alma, sino en el cuerpo. Contra esto, está que es el mismo el sujeto de la virtud y el del vicio o pecado, el cual es contrario a la virtud. Más la carne no puede ser sujeto de la virtud, pues dice el apóstol en Rom 7,18, Sé que no habita en mí, esto es, en mi carne, el bien. Luego el cuerpo no puede ser sujeto del pecado original, sino solamente el alma. Respondo, una cosa puede estar en otra de dos modos, 1, como en su causa, principal o instrumental, y 2, como en su sujeto. El pecado original de todos los hombres estuvo en Adán, a la verdad, como en su primera causa principal, según aquello del apóstol en Rom 5,12, en el cual todos pecaron. Más en el semen carnal el pecado original está como en su causa instrumental, porque mediante la virtud activa se transmite a la prole el pecado original al mismo tiempo que la naturaleza humana. Pero como en su sujeto, el pecado original no puede estar en el cuerpo de ningún modo, sino sólo en el alma. La razón de esto es porque, como dijimos más arriba, que 81 a 1, el pecado original pasa de la voluntad del primer padre a los descendientes por cierto movimiento de generación, así como de la voluntad de uno se deriva el pecado actual a las demás partes del mismo. Y en esta derivación se puede comprobar esto, que tiene razón de culpa cuanto proviene de la moción de la voluntad de pecado a cualquier parte del hombre, que de alguna manera pueda ser partícipe del pecado, ya como sujeto, ya como instrumento, así como de la voluntad de gula se deriva la concupiscencia del alimento a la concupiscible, y al tomar el alimento con la mano y con la boca, las cuales son instrumento del pecado en cuanto que son movidas a él por la voluntad. Mas no tiene razón de culpa el proceso ulterior de la facultad nutritiva y de las visceras, que no tienen la aptitud natural de ser movidas por la voluntad. Así pues, como el alma puede ser sujeto de culpa, pero el cuerpo, de suyo, no puede serlo, se sigue que, todo aquello que le viene al alma de la corrupción del primer pecado tiene razón de culpa, mas lo que deriva al cuerpo no tiene razón de culpa, sino de castigo. Por consiguiente, el alma es el sujeto del pecado original, no el cuerpo. A las objeciones. 1. Como enseña Agustín en el libro de las Retract, el apóstol habla allí del hombre ya redimido, que ha sido liberado de la culpa, pero está sujeto a la pena, por razón de la cual se dice que el pecado habita en la carne. Por consiguiente, de esto no se sigue que el cuerpo sea sujeto de la culpa, sino sólo de la pena. 2. El pecado original es causado por el semen como por su causa instrumental. Mas no es necesario que una cosa se encuentre más en la causa instrumental que en el efecto, sino sólo que en la causa principal. Y en este sentido, el pecado original estuvo de un modo más eminente en Adán, en el cual se dio según la razón de pecado actual. 3. El alma de cada individuo humano no estaba según la razón seminal en el Adán pecador como en su principio efectivo, sino como en su principio dispositivo, porque el semen corporal, que proviene de Adán, no produce el alma racional por su virtud, sino que dispone para ella. 4. Dios no causa de ningún modo la infección del pecado original, sino que ésta proviene solamente del pecado del primer padre mediante la generación. Por consiguiente, como la creación implica la relación del alma a Dios solo, no se puede decir que el alma se manche por la creación. Mas su infusión implica la relación a Dios, que la infunde, y al cuerpo, en que se la infunde. Y así, a vida cuenta de Dios, que la infunde, no se puede decir que el alma se manche por su infusión, en el cuerpo, sino sólo a vida cuenta del cuerpo, en el cual se infunde. 5. El bien común prevalece sobre el particular. De ahí que Dios, según su sabiduría, no pasa por alto el orden universal de las cosas, que es el infundir tal alma a tal cuerpo, para evitar la infección particular de esta alma. Máxime considerando que la naturaleza del alma posee esta peculiaridad, no empezará a existir si no es en el cuerpo, como expusimos en la primera parte, Q90 a 4, Q118 a 3. Mas es mejor para ella según su naturaleza ser así que no ser de ningún modo, sobre todo pudiendo librarse de la condenación por la gracia. Artículo 2, El pecado original, está más bien en la esencia del alma que en sus potencias, LAC. Objeciones por las que parece que el pecado original no está más bien en la esencia del alma que en sus potencias. 1. El alma es naturalmente apta para ser sujeto del pecado en cuanto a aquello que puede ser movido por la voluntad. Mas el alma no es movida por la voluntad en cuanto a su esencia, sino en cuanto a sus potencias. Luego el pecado original no está en el alma en cuanto a su esencia, sino sólo en cuanto a sus potencias. 2. Además, el pecado original se opone a la justicia original. Pero la justicia original residía en alguna potencia del alma, que es sujeto de la virtud. Luego también el pecado original está en alguna potencia del alma más bien que en su esencia. 3. Así como el pecado original se deriva del cuerpo al alma, así también, de la esencia del alma, a sus potencias. Mas el pecado original está más en el alma que en el cuerpo. Luego también está más en las potencias del alma que en su esencia. 4. Se dice que el pecado original es la concupiscencia, como hemos expuesto, q82 a 3. Pero la concupiscencia está en las potencias del alma. Luego también el pecado original. Contra esto, está el hecho de que el pecado original se llama pecado de la naturaleza, como hemos dicho más arriba, q81 a 1. Mas el alma es la forma y la naturaleza del cuerpo por su esencia y no por sus potencias, según expusimos en la primera parte, q76 a 6. Luego el alma es sujeto del pecado original principalmente por su esencia. Respondo, el sujeto de un pecado es principalmente aquella parte del alma a la que primariamente pertenece ser la causa motriz de dicho pecado. Así, si la causa motriz para pecar es la delectación de los sentidos, que pertenece a la facultad concupiscible como su objeto propio, se sigue que la facultad concupiscible es el sujeto propio de aquel pecado. Mas es evidente que el pecado original ocurre por nuestro origen. Por consiguiente, aquella parte del alma que primariamente es alcanzada en el origen del hombre es el sujeto primario del pecado original. Pero el origen alcanza al alma como término de la generación, en cuanto que es la forma del cuerpo, cosa que le conviene como su propia esencia, según expusimos en la primera parte, q76 a 6. Por consiguiente, el alma en cuanto a su esencia es el sujeto primario del pecado original. A las objeciones. 1. Así como la moción de la voluntad propia de uno llega a las potencias del alma, mas no a su esencia, así también la moción de la voluntad del primer progenitor por vía de generación llega primariamente a la esencia del alma, como hemos dicho, en Sol. 2. También la justicia original pertenecía primariamente a la esencia del alma, pues era un don dado por Dios a la naturaleza humana, a la cual mira primariamente la esencia del alma, más que a sus potencias. Pues las potencias parecen pertenecer más bien a la persona, en cuanto que son los principios de los actos personales. De ahí que sean los sujetos propios de los pecados actuales, que son los pecados personales. 3. El cuerpo, en relación con el alma, es como la materia en relación con la forma, la cual, aunque sea posterior en el orden de generación, sin embargo, le precede en el orden de perfección y de naturaleza. Mas la esencia del alma en relación con sus potencias es como el sujeto respecto de sus accidentes propios, los cuales son posteriores al sujeto tanto en el orden de generación como en el de perfección. Por consiguiente, la comparación no vale. 4. La concupiscencia en el pecado original no tiene un papel más que material y consecuente, según hemos dicho más arriba, q82 a 3. Artículo 3, El pecado original, infecciona más bien a la voluntad que a las otras potencias, lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no infecciona más bien a la voluntad que a las otras potencias. 1. Todo pecado pertenece principalmente a la potencia por cuyo acto se realiza. Mas el pecado original es causado por el acto de la facultad generativa. Luego entre las otras potencias del alma parece más bien pertenecer a la potencia generativa. 2. Además, el pecado original se transmite por el semen carnal. Pero otras facultades del alma están más cerca de la carne que la voluntad, como es claro de todas las sensitivas, que se valen de un órgano corpóreo. Luego el pecado original está en ellas más que en la voluntad. 3. El entendimiento precede a la voluntad, pues no hay volición sino de un bien conocido. Si el pecado original, pues, infecciona a todas las potencias, parece que ante todo, o primariamente, infecciona al entendimiento, como primero. Contra esto, está el hecho de que la justicia original primariamente se refiere a la voluntad, pues es la rectitud de la voluntad, como dice Anselmo en el libro de Conceptu Virginali. Luego el pecado original, que es lo opuesto a ella, se refiere primariamente a la voluntad. Respondo, en la infección del pecado original hay que considerar dos cosas, uno, su inherencia al sujeto, y en este sentido se refiere en primer lugar a la esencia del alma, como hemos dicho, a dos. Dos, en segundo lugar hay que considerar su inclinación al acto, y de este modo se refiere a las potencias del alma. Luego debe referirse primariamente a aquella, potencia, que tiene la inclinación primera a pecar. Y esta es la voluntad, como es claro por lo dicho anteriormente, q 74 a 1 y 2. Por consiguiente, el pecado original primariamente se refiere a la voluntad. A las objeciones. 1. El pecado original no lo produce en el hombre la facultad generativa de la prole, sino el acto de la facultad generativa del padre. Por consiguiente, no es necesario que la facultad generativa, de los engendrados, sea el sujeto primero del pecado original. 2. El pecado original tiene un doble proceso, uno, de la carne al alma, y otro, de la esencia del alma a sus potencias. El primero es según el orden de generación, y el segundo, según el orden de perfección. Y por eso, aunque las otras potencias, es decir, las sensitivas, estén más próximas a la carne, sin embargo, como la voluntad, cual potencia superior que es, está más próxima a la esencia del alma, llega primero a ella la infección del pecado original. 3. El entendimiento, en cierto modo, precede a la voluntad, en cuanto que le propone su objeto. Pero en otro sentido, la voluntad precede al entendimiento, en el orden de moción al acto, y esta moción precisamente pertenece al pecado. Artículo 4, Las potencias usodichas, están más infectadas que las otras, lat. Objeciones por las que parece que las usodichas potencias, la generativa, la concupiscible y el tacto, no están más infeccionadas que las otras. 1. La infección del pecado original parece pertenecer más a aquella parte del alma que puede ser antes sujeto del pecado. Pero esta es la racional, y principalmente la voluntad. Luego esta ha sido más infeccionada por el pecado original. 2. Además, ninguna facultad del alma se infecciona por la culpa si no en cuanto puede obedecer a la razón. Mas la generativa no puede obedecer, como se dice en el libro y de los éticos. Luego la, facultad, generativa no es la más infectada por el pecado original. 3. La vista es el más espiritual de los sentidos y el más próximo a la razón, en cuanto que nos manifiesta más diferencias de las cosas, según se dice en el libro y de los metafísicas. Pero la infección de la culpa primero está en la razón. Luego la vista está más infeccionada que el tacto. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro 14 de Civit. Dei, que la infección de la culpa original aparece sobre todo en el movimiento de los órganos genitales, que no se somete a la razón. Pero dichos órganos sirven a la facultad generativa en la unión sexual, en la cual se da la delectación del tacto, que es la más estimuladora de la concupiscencia. Luego la infección del pecado original pertenece principalmente a estas tres, a la facultad generativa, a la facultad concupiscible y al sentido del tacto. Respondo, se suele llamar infección sobre todo a aquella corrupción que por su naturaleza es capaz de transmitirse a otro, de ahí que se denominen infecciones las enfermedades contagiosas, como la lepra, la sarna y otras semejantes. Más la corrupción del pecado original se transmite por el acto de la generación, como hemos dicho más arriba, u 81 a 1. De ahí que se digan especialmente infeccionadas las potencias que concurren a dicho acto. Pero este acto sirve a la facultad generativa en cuanto se ordena a la generación, más tiene en sí la delectación del tacto, que es el objeto máximo de la concupiscible. Y por eso, aunque se dice que todas las partes del alma están corrompidas por el pecado original, se dice que están especialmente corrompidas e infeccionadas las tres usodichas. A las objeciones. 1. El pecado original, en cuanto inclina a los pecados actuales, pertenece principalmente a la voluntad, como hemos dicho, a 3. Pero en cuanto se transmite a la prole, pertenece de cerca a las facultades usodichas, a la voluntad, remotamente. 2. La infección de la culpa actual no pertenece más que a las potencias que mueve la voluntad del que peca. Más la infección de la culpa original no proviene de la voluntad del que la contrae, sino del origen de la naturaleza, al cual sirve la potencia generativa. Por eso se da en ella la infección del pecado original. 3. La vista no pertenece al acto de la generación a no ser como disposición remota, es decir, en cuanto que por ella se ve la especie, u objeto, concupiscible. Pero la delectación se completa en el tacto. Y por ello tal infección se atribuye más al tacto que a la vista. Suma Teológica, parte 2 e i, cuestión 84. De cómo un pecado es causa de otros pecados. Ahora vamos a estudiar la causa del pecado en cuanto que un pecado es causa de otro, Q76 a i en tia. Y acerca de esto se plantean cuatro problemas. Es la codicia la raíz de todos los pecados. Es la soberbia el principio de todo pecado. Hay que llamar vicios capitales a otros pecados especiales, además de la soberbia y la avaricia. ¿Cuántos y cuáles son los vicios, o pecados, capitales? Artículo 1, es la codicia la raíz de todos los pecados, lat. Objeciones por las que parece que la codicia no es la raíz de todos los pecados. 1. La codicia, que es el apetito desordenado de riquezas, se opone a la virtud de la liberalidad. Pero la liberalidad no es la raíz de todas las virtudes. Luego la codicia no es la raíz de todas las raíz de todos los pecados. 2. Además, el apetito de aquellas cosas que son para un fin, procede del apetito del fin. Mas las riquezas, cuyo apetito es la codicia, no se apetecen sino en cuanto útiles para algún fin, como se dice en el libro y de los éticos. Luego la codicia no es la raíz de todo pecado, sino que procede de alguna raíz anterior. 3. Se constata frecuentemente que la avaricia, que se llama, también, codicia, nace de otros pecados, vgr, cuando uno apetece el dinero por ambición o para satisfacer la gula. No es, pues, la raíz de todos los pecados. Contra esto, está lo que dice el apóstol en 1 Tim, capítulo último, 6,10 La raíz de todos los males es la codicia. Respondo, según algunos, la codicia puede tomarse en varios sentidos, 1, en cuanto que es apetito desordenado de las riquezas. Y en este sentido es un pecado especial. 2, en cuanto que significa el apetito desordenado de cualquier bien temporal. Y así es el género de todo pecado, pues en todo pecado se da una conversión a los bienes transitorios, según hemos dicho, q 72 a 2. 3, en un tercer sentido se toma en cuanto significa cierta tendencia de la naturaleza corrompida a apetecer desordenadamente los bienes caraptabals. Y así dicen que la codicia es la raíz de todos los pecados, a semejanza de la raíz del árbol, que extrae su alimento de la tierra, pues así provienen todos los pecados del amor de las cosas temporales. Más, aunque estas cosas sean verdad, sin embargo, no parecen corresponder a la intención del apóstol, quien dijo que la codicia es la raíz de todos los pecados. Pues, evidentemente, allí habla contra aquellos que, queriendo hacerse ricos, caen en tentaciones y en el lazo del diablo, porque la raíz de todos los males es la codicia. ¿Por dónde es evidente que habla de la codicia en cuanto que es apetito desordenado de las riquezas? Y en este sentido hay que decir que la codicia, en cuanto que es un pecado especial, se llama raíz de todos los pecados a semejanza de la raíz del árbol, que suministra su alimento a todo el árbol. Pues vemos que por las riquezas el hombre adquiere la facultad de cometer cualquier pecado y de cumplir el deseo de cualquier pecado, porque el dinero le puede ayudar a obtener cualquier bien temporal, según dice Ecl 10,19, todo obedece al dinero. Y en este sentido es claro que la codicia de las riquezas es la raíz de todos los pecados. A las objeciones. 1. La virtud y el pecado no nacen del mismo, principio. Pues el pecado nace del deseo del bien transitorio, y por eso se dice raíz de todos los pecados el deseo de aquel bien que ayuda a conseguir todos los bienes temporales. Mas la virtud nace del deseo del bien eterno, y por eso la caridad, que es el amor de Dios, se pone como raíz de todas las virtudes, según aquello de F 3,17, enraizados y fundados en la caridad. 2. El deseo de las riquezas se dice ser la raíz de los pecados, no porque las riquezas se busquen por sí mismas como fin último, sino porque son muy buscadas como útiles para todo fin temporal. Y puesto que un bien universal es más apetecible que uno particular, de ahí que muevan más el apetito que algunos bienes singulares, que se pueden tener simultáneamente con otros muchos por el dinero. 3. Así como en las cosas naturales no se indaga qué es lo que sucede siempre, sino lo que acontece las más de las veces, porque la naturaleza de las cosas caraptabals puede verse impedida de obrar siempre del mismo modo, así también en las cosas tocantes a la moral se considera lo que acaece las más de las veces y no lo que ocurre siempre, porque la voluntad no obra por necesidad. Así, pues, no se dice que la avaricia sea la raíz de todos los males porque a veces no sea algún otro mal la raíz de ella misma, sino porque lo más corriente es que de ella nazcan otros males, por la razón susodicha, en Sol y Ad 2. Artículo 2, es la soberbia el principio de todo pecado, lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no es el principio de todo pecado. 1. La raíz es un principio del árbol, y así parece ser lo mismo la raíz del pecado y el principio del pecado. Mas la codicia es la raíz de todos los pecados, como se ha dicho, a 1. Luego también ella es el principio de todo pecado y no la soberbia. 2. Además, en Eclos 10,14 se dice, el principio de la soberbia humana está en apostatar de Dios. Pero el apostatar de Dios es un pecado. Luego hay un pecado que es principio de la soberbia, y ella no es el principio de todos. 3. Aquello parece ser el principio de todo pecado que los produce todos. Mas esto es el amor desordenado de sí mismo, el cual construye la ciudad de Babilonia, como dice Agustín en el libro 14 de Civit. Dei. Luego el amor de sí mismo, y no la soberbia, es el principio de todo pecado. Contra esto, está lo que dice Eclos 10,15, el principio de todo pecado es la soberbia. Respondo, algunos dicen que la soberbia se toma en tres sentidos. Primero, en cuanto que soberbia significa el deseo desordenado de la propia excelencia. Y así es un pecado especial. En segundo lugar, en cuanto implica cierto desprecio actual de Dios respecto al efecto de no someterse a sus preceptos. Y así dicen que es un pecado genérico. Tercero, en cuanto implica cierta inclinación a semejante desprecio, debido a la corrupción de la naturaleza. Y en este sentido dicen que es el principio de todo pecado. Y difiere de la codicia porque, en, esta, se, considera el pecado por parte de la conversión a los bienes transitorios, de los que el pecado en cierto modo se nutre y se mantiene, y por esto la codicia se llama raíz, mas la soberbia considera el pecado por parte de la aversión de Dios, a cuyos preceptos el hombre rehúsa someterse, y por eso se dice principio, porque la razón de mal empieza por parte de la aversión. Mas aunque, ciertamente, todas estas cosas sean verdaderas, sin embargo, no son conforme a la intención del sabio, que dijo, el principio de todo pecado es la soberbia. Pues, evidentemente, habla de la soberbia en cuanto que es deseo de la propia excelencia, como es claro por lo que añade, v17 Dios destruyó los tronos de los jefes soberbios. Y de esto es de lo que habla casi todo el capítulo. Por consiguiente, hay que decir que la soberbia, también en cuanto es un pecado especial, es el principio de todo pecado. Hay, pues, que tener en cuenta que en todos los actos voluntarios, entre los cuales están los pecados, se da un doble orden, el de intención y el de ejecución. En el primero, el fin tiene razón de principio, como anteriormente hemos dicho muchas veces, q1 a 1 ad 1, q18 a 7 ad 2, q20 a 1 ad 2, q25 a 2. Y el fin del hombre en la adquisición de todos los bienes temporales es lograr por ellos cierta perfección y excelencia. Por ello, desde este ángulo, se pone como principio de todos los pecados la soberbia, que es el apetito o deseo de sobresalir. Mas por parte de la ejecución, lo primero es aquello que confiere la oportunidad de realizar todos los deseos pecaminosos y que tiene razón de raíz, a saber, las riquezas. Y por eso, desde este ángulo, se dice que la avaricia es la raíz de todos los males, como hemos expuesto, a 1. A las objeciones. 1. Con esto está clara la respuesta a la primera objeción. 2. Apostatar de Dios es el principio de la soberbia por parte de la aversión, por el hecho de no querer uno someterse a Dios, se sigue querer desordenadamente su propia excelencia en las cosas temporales. Así que aquí la apostasía de Dios no se toma como pecado especial, sino más bien como una condición general de todo pecado, que es la aversión del bien eterno. O se puede afirmar que apostatar de Dios se dice ser el principio de la soberbia, porque es la primera especie de soberbia. Pues a la soberbia pertenece no querer someterse a superior ninguno, y especialmente no querer sujetarse a Dios, por lo cual ocurre que uno se eleva indebidamente sobre sí mismo según las otras especies de soberbia. 3. En esto se ama uno a sí mismo, queriendo su propia excelencia, pues lo mismo es amarse que querer el bien para sí. Por consiguiente, el poner como principio de todo pecado la soberbia o el amor propio se reduce a lo mismo. Artículo 3, Hay otros pecados especiales que hayan de llamarse capitales, además de la soberbia y la avaricia, lat. Objeciones por las que parece que, además de la soberbia y la avaricia, no hay otros pecados especiales que se llamen capitales. 1. En el libro 2 de Anima se dice que la cabeza parece ser para los animales como la raíz para las plantas, pues las raíces se parecen a la boca. Sí, pues, la codicia se dice la raíz de todos los males, parece que sólo ella deba calificarse de vicio capital y no algún otro pecado. 2. Además, la cabeza tiene cierto orden a los otros miembros, en cuanto que desde la cabeza se difunde el sentido y el movimiento. Más el pecado denota privación de orden. Luego el pecado no tiene razón de cabeza. Y por consiguiente, no debe señalarse pecado capital alguno. 3. Se llaman delitos capitales los que se castigan con la pena capital. Más con tal pena se castigan algunos pecados en cada uno de los géneros. Luego no son vicios capitales algunos pecados específicamente determinados. Contra esto, está el hecho de que Gregorio, en el libro XXXY de los Moral, enumera algunos vicios especiales, que dice ser capitales. Respondo, capital viene de caput, capitis, cabeza. Y la cabeza, en sentido propio, es cierto miembro del animal que es el principio y el director del animal entero. De ahí que todo principio, metafóricamente, se llame cabeza, y también los hombres que dirigen y gobiernan a otros se dicen cabezas de los otros. Un vicio, pues, se denomina capital en primer lugar por la cabeza propiamente dicha, en este sentido se llama pecado capital el pecado que se castiga con pena capital. Más ahora no hablamos de pecados capitales en ese sentido, sino en el otro, en cuanto pecado capital, derivado de caput, capitis, se toma metafóricamente y significa principio y director de los otros. Y así se llama vicio capital, aquel, del que nacen otros, principalmente en calidad de causa final, la cual es el principio formal, según hemos dicho anteriormente, Q72-6. Y por tanto, el vicio capital no es solo principio de otros, sino también director y, en cierto modo, su remolque, pues siempre el arte o hábito al que pertenece el fin preside e impera respecto de los medios. De ahí que Gregorio, en el libro XXXY de los Moral, compare estos vicios capitales a los jefes de los ejércitos. A las objeciones. 1. Capital es una denominación que se deriva de caput, capitis, cabeza. Lo cual, a la verdad, es por una cierta derivación y participación de la, función de la, cabeza, como poseedor, el vicio capital, de alguna propiedad de la cabeza, no como cabeza simplemente. Y por eso se llaman vicios capitales, no solo aquellos que tienen la razón, o carácter, de origen primario, como la avaricia, calificada de raíz, y la soberbia, calificada de principio, sino también aquellos que tienen la razón, o carácter, de origen próximo respecto de otros muchos pecados. 2. El pecado carece de orden por parte de la aversión, por este lado tiene razón de mal, y el mal, según Agustín, en el libro de Natura Boni es privación de medida, de belleza y de orden. Mas por parte de la conversión, a las criaturas, mira algún bien. Y, por consiguiente, por este lado puede tener un orden. 3. Dicha objeción se basa en el pecado capital en cuanto se deriva del reato de la pena. Pero aquí no lo tomamos en ese sentido. Artículo 4, es adecuado hablar de siete vicios, o pecados, capitales, lat. Objeciones por las que parece que no haya de deducirse que hay siete vicios, o pecados, capitales, que son, vanagloria, envidia, ira, acedia, avaricia, gula y lujuria. 1. Los pecados se oponen a las virtudes. Mas las virtudes principales son cuatro, como hemos dicho anteriormente, q61 a 2. Luego los vicios principales o capitales no son más que cuatro. 2. Además, las pasiones del alma son ciertas causas del pecado, según hemos dicho anteriormente, q77. Pero las pasiones principales del alma son cuatro, de dos de las cuales no se hace mención alguna entre los usodichos pecados, a saber, de la esperanza y del temor. Mas se enumeran algunos vicios a los que pertenecen la delectación y la tristeza, pues la delectación pertenece a la gula y a la lujuria, y la tristeza, a la pereza y a la envidia. Luego es inadecuada la enumeración de los pecados principales. 3. La ira no es una pasión principal. No debió, pues, ponerse entre los vicios principales. 4. Así como la codicia o avaricia es la raíz del pecado, así también la soberbia es su principio, como hemos dicho más arriba, a 2. Mas la avaricia se pone como uno de los siete vicios capitales. Luego debería enumerarse también la soberbia entre los vicios capitales. 5. Algunos pecados se cometen que no tienen por causa ninguno de estos, vgr, si uno yerra por ignorancia, o si uno comete algún pecado con buena intención, como cuando uno roba para dar limosna. Luego es insuficiente la enumeración de los pecados capitales. Contra esto, está en contra la autoridad de Gregorio, que los enumera así, en el libro XXXY de los Moral. Respondo, según hemos indicado, a 3, se llaman vicios capitales aquellos de los cuales nacen otros, especialmente en razón de causa final. Mas este origen puede considerarse de dos modos. Primero, según la condición del que peca, dispuesto de tal manera que se siente atraído por un fin, por el cual generalmente pasa a otros pecados. Pero este modo de originarse no puede caer bajo arte, o reglas, puesto que las disposiciones particulares de los hombres son infinitas. El otro modo es según la relación de los mismos fines entre sí. Y en este sentido, generalmente, un vicio nace de otro. Por donde este modo de originarse puede ser objeto de arte, o de reglas. Según esto, pues, se llaman capitales aquellos vicios cuyos fines poseen algunas razones primarias para mover el apetito, y según la diferencia de tales razones se distinguen los vicios capitales. Ahora bien, una cosa mueve el apetito de dos modos. El primero, directamente y por sí misma, de este modo mueve el bien al apetito a buscarlo, y el mal, por la misma razón, a rehuirlo. El segundo, indirectamente y como por otra cosa, VGR, si uno busca un mal por razón del bien adjunto o rehuye un bien por el mal adjunto. Mas el bien del hombre es triple. En primer lugar hay un bien del alma que ya por su sola aprehensión es apetecible, a saber, la excelencia de la alabanza o del honor, y tal bien lo busca desordenadamente la vanagloria. Otro bien es el del cuerpo, y este o pertenece a la conservación del individuo, como la comida y la bebida, y este bien lo busca desordenadamente la gula, o a la conservación de la especie, como el coito, y a esto se ordena la lujuria. El tercer bien es más exterior, a saber, las riquezas, a este se ordena la avaricia. Y estos cuatro vicios mismos rehuyen desordenadamente las cosas contrarias. O de otra forma. El bien mueve especialmente el apetito, porque participa algo de la propiedad de la felicidad, la cual todos naturalmente apetecen. Mas de la razón de ser de esta es en primer lugar cierta perfección, pues la felicidad implica el bien perfecto, al que pertenece la excelencia o la fama, que apetece la soberbia o vanagloria. En segundo lugar, a su razón, de la felicidad, pertenece la suficiencia, que apetece la avaricia en las riquezas que la prometen. En tercer lugar, de su condición es el placer, sin el cual no puede darse la felicidad, según se dice en el libro y en el décimo de los éticos, y éste lo apetece en la gula y la lujuria. Mas el que uno rehúya el bien por causa del mal adjunto acontece de dos maneras. Porque o esto es por relación al bien propio, y así, tenemos, la acedia, que se entristece del bien espiritual por el trabajo corporal adjunto. O es del bien ajeno, y esto, si no va acompañado de rebelión, pertenece a la envidia, que se entristece del bien ajeno, en cuanto impide su propia excelencia, o es con cierta rebelión, que empuja a la venganza, y tal es la ira. Y a estos mismos vicios pertenece la atención a los males opuestos. A las objeciones. 1. La razón del origen de las virtudes y de los vicios no es la misma, pues las virtudes tienen su causa en el orden del apetito a la razón o también al bien inmutable, que es Dios, mientras los vicios nacen del deseo del bien transitorio. De ahí que no sea necesario que los vicios principales se opongan a las virtudes principales. 2. El temor y la esperanza son pasiones de la irascible. Mas todas las pasiones de la irascible nacen de las pasiones de la concupiscible, las cuales también se ordenan de algún modo a la delectación y a la tristeza. Y por eso entre los pecados capitales se enumeran principalmente la delectación y la tristeza como pasiones principalísimas, según expusimos más arriba, Q25 a 4. 3. Aunque la ira no sea una pasión principal, se la distingue de los otros vicios capitales, porque, sin embargo, tiene una razón especial del movimiento apetitivo, en cuanto uno impugna el bien de otro bajo la razón de honradez, esto es, de venganza justa. 4. La soberbia se dice ser el principio de todo pecado según la razón de fin, como hemos dicho, a 2. Y bajo esa misma razón se considera la principalidad de los vicios capitales. Por ello la soberbia, como vicio universal, no se enumera con los otros, sino que más bien se la pone como una especie de reina de todos los vicios, según dice Gregorio. La avaricia se dice raíz según otra razón, como dijimos más arriba, a 1 y 2. 5. Estos vicios se llaman capitales porque lo más frecuente es que otros nazcan de ellos. Por consiguiente, nada impide que a veces algunos pecados provengan de otras causas. Sin embargo, se puede decir que todos los pecados que provienen de la ignorancia pueden reducirse a la pereza, a la cual pertenece la negligencia por la que uno, a causa del trabajo, rehúsa conseguir los bienes espirituales, pues la ignorancia que puede ser causa de pecado, proviene de la negligencia, según dijimos más arriba, q76 a 2. Más el que uno cometa un pecado con buena intención parece reducirse a la ignorancia, en cuanto ignora que no hay que hacer males para que vengan bienes. Suma Teológica, parte i2 e i, cuestión 85. Efectos del pecado, corrupción de los bienes de la naturaleza. Vamos a tratar ahora de los efectos del pecado, q71 a i en tiar 1, de la corrupción de la naturaleza, q85, 2, de la mancha del pecado, q86, 3, del reato de la pena, q87. Acerca de lo primero se plantean seis problemas. Disminuye el bien de la naturaleza por el pecado. Puede ser suprimido totalmente. Sobre las cuatro heridas, mencionadas por Beda, con las que fue vulnerada la naturaleza humana. La privación de medida, de belleza y de orden es efecto del pecado. Son efecto del pecado la muerte y los otros males. Son naturales al hombre de algún modo. Artículo 1, ¿Disminuye el pecado el bien de la naturaleza? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado no disminuye el bien de la naturaleza. 1. El pecado del hombre no es más grave que el del demonio. Pero los bienes naturales permanecen íntegros en los demonios después del pecado, como dice Dionisio en el capítulo 4 de D. I. Nom. Luego tampoco el pecado del hombre disminuye el bien de la naturaleza humana. 2. Además, cuando se cambia lo posterior, no sufre mutación lo que le precede, cambiados los accidentes permanece la misma sustancia. Ahora bien, la naturaleza preexiste antes que la acción voluntaria. Luego, producido el desorden por el pecado acerca de la acción voluntaria, no por ello se cambia la naturaleza, de modo que el bien de la misma disminuya. 3. El pecado es un acto, y la disminución, una pasión. Más ninguna gente, por el hecho mismo de actuar, es objeto de pasión, aunque puede ocurrir que actúe por un lado y sea pasivo por otro. Luego el que peca no disminuye el bien de su naturaleza por el pecado. 4. Ningún accidente obra sobre su sujeto, ya que lo que es sujeto de pasión es un ser en potencia, más lo que es sujeto de un accidente, ya es un ser en acto según dicho accidente. Ahora bien, el pecado está en el bien de la naturaleza como un accidente en su sujeto. Luego el pecado no disminuye el bien de la naturaleza, pues hacer disminuir es un cierto obrar. Contra esto, está lo que se dice en el C 10,30, un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, es decir, al defecto del pecado, es despojado de las cosas gratuitas y es vulnerado en las naturales, como expone Beda. Luego el pecado disminuye el bien de la naturaleza. Respondo, el bien de la naturaleza humana se puede entender en un sentido triple, 1, los principios mismos de la naturaleza, por los que está constituida la misma, y las propiedades causadas por ella, como las potencias del alma y otras cosas semejantes. 2, puesto que el hombre por su naturaleza tiene inclinación a la virtud, según hemos expuesto más arriba, Q 51 a 1, Q 63 a 1, la misma inclinación a la virtud es un bien natural. 3, puede llamarse bien de la naturaleza el don de la justicia original, que en el primer hombre fue conferido a toda la naturaleza humana. Pues bien, el primer bien de la naturaleza ni se suprime ni se disminuye por el pecado. En cambio, el tercer bien de la naturaleza fue totalmente eliminado por el pecado del primer padre. Mas el bien intermedio de la naturaleza, a saber, la misma inclinación natural a la virtud, disminuye por el pecado. Pues por los actos humanos se crea una inclinación a actos semejantes, según expusimos anteriormente, Q 51. Mas por el hecho de que uno se incline a uno de los contrarios, disminuye necesariamente su inclinación al otro. Por consiguiente, como el pecado es contrario a la virtud, por el hecho mismo de que el hombre peca, disminuye ese bien de la naturaleza, que es la inclinación a la virtud. A las objeciones. 1. Dionisio habla del bien primero de la naturaleza, que es ser, vivir y entender, como es claro para el que vea sus palabras. 2. Aunque la naturaleza sea anterior a la acción voluntaria, sin embargo, tiene inclinación a cierta acción voluntaria. Por consiguiente, la naturaleza misma en sí no cambia por la variación de la acción voluntaria, pero cambia la inclinación en cuanto se ordena a un término. 3. La acción voluntaria procede de diversas potencias, de las cuales una es activa y otra pasiva. Y por esto acontece que por las acciones voluntarias se produce o se le quita algo al hombre que obra así, como hemos dicho anteriormente, Q 51 a 2, tratando de la génesis de los hábitos. 4. El accidente no obra en su sujeto como causa eficiente, pero obra formalmente en él, en el sentido en que se dice que la blancura hace blanco. Y así nada impide que el pecado disminuya el bien de la naturaleza, en el sentido, sin embargo, que tiene esa disminución del bien de la naturaleza, en cuanto es un desorden del acto. Mas en cuanto al desorden de la gente hay que decir que tal desorden se produce por el hecho de que en los actos del alma hay algo que es activo y algo que es pasivo, así lo sensible mueve el apetito sensitivo, y el apetito sensitivo inclina la razón y la voluntad, como hemos dicho anteriormente, Q 77 a 1 y 2. Y el resultado de esto es el desorden, no ciertamente de modo que el accidente obre sobre su sujeto, sino porque el objeto obra en la potencia, y una potencia obra en otra y la desordena. Artículo 2, Puede destruir el pecado todo el bien de la naturaleza humana, Lat. Objeciones por las que parece que el pecado puede destruir todo el bien de la naturaleza humana. 1. El bien de la naturaleza humana es finito, ya que ella misma es finita. Mas cualquier cosa finita se consume totalmente con una sustracción continua. Luego como el bien de la naturaleza puede disminuirse continuamente por el pecado, parece que alguna vez pueda consumirse totalmente. 2. Además, la razón de aquellas cosas que son de naturaleza idéntica vale igualmente para el todo y para las partes, como se ve por el aire, el agua y la carne y todos aquellos cuerpos de partes semejantes. Mas el bien de la naturaleza es totalmente uniforme. Si, pues, se puede perder una parte por el pecado, parece que también puede perderse el todo por el mismo. 3. El bien de la naturaleza que disminuye por el pecado es la disposición para la virtud. Pero en algunos tal disposición es totalmente eliminada por el pecado, como es claro por los condenados, que no pueden rehacerse para la virtud, así como tampoco el ciego para ver. Luego el pecado puede eliminar totalmente el bien de la naturaleza. Contra esto, está lo que dice Agustín en el Enchirid, que el mal no está sino en el bien. Pero el mal de la culpa no puede estar en el bien de la virtud o de la gracia, porque le es contrario. Luego tiene que estar en el bien de la naturaleza. Por consiguiente, no lo elimina totalmente. Respondo, como acabamos de exponer, a uno, el bien natural que disminuye por el pecado es la inclinación natural a la virtud. La cual a la verdad conviene al hombre por ser racional, de ahí le viene el que obre según la razón, lo cual es obrar según la virtud. Mas por el pecado no se le puede quitar al hombre totalmente que sea racional, porque ya no sería capaz de pecado. Por consiguiente, no es posible que el susodicho bien natural se le quite totalmente. Mas, como se ve que este bien disminuye constantemente por el pecado, algunos, para explicar esto, se valieron de un ejemplo, en el que se ve que algo finito disminuye hasta el infinito, pero sin consumirse nunca totalmente. Pues dice el filósofo en el libro 3 de los físicos que si a una magnitud finita se le quitara continuamente algo según la misma cantidad, finalmente se consumiría del todo, por ejemplo, si yo sustrajera siempre la medida de un palmo a cualquier cantidad finita. Pero si la sustracción se hiciera siempre según la misma proporción y no según la misma cantidad, VGR, si la cantidad se divide en dos partes y a la mitad se le sustrajese la mitad, así se podría proceder hasta el infinito, de modo, sin embargo, que lo que posteriormente se sustrae siempre será menor que lo sustraído antes. Mas esto no tiene lugar en nuestro caso, pues el pecado siguiente no disminuye menos el bien de la naturaleza que el precedente, sino acaso más, si es más grave. Por consiguiente, hay que explicarlo de otra manera, diciendo que las uso dicha inclinación es intermedia entre dos cosas, pues se funda, como en su raíz, en la naturaleza racional, y tiende al bien de la virtud como a su término y fin. De dos maneras, pues, se puede entender su disminución, uno, por parte de la raíz, y dos, por parte del término. Del primer modo no disminuye por el pecado, porque el pecado no disminuye la naturaleza misma, como dijimos antes, a uno. Pero se disminuye del segundo modo, a saber, en cuanto se pone un impedimento para llegar al término. Si disminuyera del primer modo, debería consumirse totalmente alguna vez, consumida totalmente la naturaleza racional. Más, puesto que disminuye por parte del impedimento que se interpone para que no llegue a su término, es evidente que puede disminuirse hasta el infinito, porque se pueden poner obstáculos indefinidamente, en cuanto que el hombre puede añadir pecado a pecado indefinidamente. Sin embargo, no puede consumirse totalmente, porque permanece siempre la raíz de tal inclinación. Como se ve por un cuerpo transparente, que siempre tiene la inclinación, o aptitud, para recibir la luz por el hecho mismo de ser transparente, más disminuye dicha inclinación, o aptitud, por razón de las nieblas que sobrevienen, aunque perdura siempre en la raíz de su naturaleza. A las objeciones. 1. Dicha objeción vale si se hiciera la disminución por sustracción. Más aquí la disminución ocurre por adición de obstáculos, lo cual ni quita ni disminuye la raíz de la inclinación, como hemos dicho, en Sol. 2. Ciertamente, la inclinación es totalmente uniforme, sin embargo, tiene su relación tanto con el principio como con el término, según cuya diversidad en cierto modo disminuye y en cierto modo no. 3. También en los condenados permanece la inclinación natural a la virtud, en otro caso no habría en ellos remordimiento de conciencia. El que no pase al acto es porque, según la justicia divina, les falta la gracia. Así también en el ciego queda la aptitud para ver en la misma raíz de la naturaleza, en cuanto que es un animal que por su naturaleza tiene vista, pero no se reduce al acto, porque falta la causa que lo podría reducir, formando el órgano que se requiere para ver. Artículo 3. Es adecuada la enumeración de las heridas de la naturaleza consiguientes al pecado, la debilidad, la ignorancia, la malicia y la concupiscencia, la t. Objeciones por las que parece que no es adecuado afirmar que las heridas de la naturaleza consiguientes al pecado son, la debilidad, la ignorancia, la malicia y la concupiscencia. 1. No es lo mismo el efecto y su causa. Pero estas cuatro heridas se ponen como causas de los pecados, según es claro por lo dicho antes, Q76 a 1, Q77 a 3 y 5, Q78 a 1. Luego no deben ponerse como efectos del pecado. 2. Además, la malicia designa un pecado. No se debe, pues, poner entre los efectos del pecado. 3. La concupiscencia es algo natural, pues es acto de la facultad concupiscible. Mas lo que es natural no debe ponerse como herida de la naturaleza. Luego la concupiscencia no debe ponerse como herida de la naturaleza. 4. Hemos dicho, Q77 a 3, que es lo mismo pecar por debilidad que por pasión. Mas la concupiscencia es una pasión. Luego no debe contradistinguirse de la debilidad. 5. Agustín, en el libro de Natura et Gratia, pone dos penalidades en el alma pecadora, esto es, la ignorancia y la dificultad, de las que nacen el error y el tormento. Mas esas cuatro cosas no concuerdan con las otras cuatro en cuestión. Luego parece que el poner alguna de ellas no es adecuado. Contra esto, la autoridad de Beda está a favor de ellas. Respondo, por la justicia original, la razón controlaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma, y la razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba. Pero esta justicia original nos fue arrebatada por el pecado del primer padre, según hemos dicho ya, Q81 a 2. Y por ello todas las fuerzas del alma quedan como destituidas de su propio orden, con el que se ordenan naturalmente a la virtud, la misma destitución se llama herida de la naturaleza. Mas son cuatro las potencias del alma que pueden ser sujeto de las virtudes, como dijimos más arriba, Q61 a 2, a saber, la razón, en la cual reside la prudencia, la voluntad, en la cual reside la justicia, la irascible, en la cual reside la fortaleza, y la concupiscible, en la cual reside la templanza. Pues en cuanto la razón está destituida de su orden a lo verdadero, está la herida de la ignorancia, en cuanto la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia, en cuanto la irascible esté destituida de su orden a lo arduo, está la herida de la debilidad, en cuanto la concupiscible está destituida de su orden a lo deleitable, moderado por la razón, está la herida de la concupiscencia. Así, pues, estas son las cuatro heridas infligidas a toda la naturaleza humana por el pecado del primer padre. Mas, puesto que la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada uno por el pecado actual, como es claro por lo dicho, a uno y dos, estas son también cuatro heridas consiguientes a otros pecados, a saber, en cuanto que por el pecado la razón se embota, especialmente en las cosas que debemos practicar, y la voluntad se endurece respecto del bien, y aumenta la dificultad de obrar bien, y la concupiscencia se enciende más. A las objeciones. 1. Nada impide que lo que es efecto de un pecado sea causa de otro pecado. Pues por el hecho de desordenarse el alma por un pecado precedente, se inclina más fácilmente a pecar. 2. El término, malicia no se toma aquí como un pecado, sino como propensión de la voluntad al mal, según lo que se dice en Gen 8,21, inclinados al mal están los sentidos del hombre desde su adolescencia. 3. Según hemos explicado antes, Q82 a 3 ad 1, la concupiscencia en tanto es natural al hombre en cuanto está subordinada a la razón. Mas el que traspase los límites de la razón es contra la naturaleza del hombre. 4. Toda pasión se puede llamar debilidad en cuanto debilita la fuerza del alma y obstaculiza a la razón. Pero Beda toma debilidad en sentido estricto, como opuesta a la fortaleza, que pertenece a la irascible. 5. La dificultad del libro de Agustín, que se aduce, incluye estas tres cosas pertenecientes a las potencias apetitivas, a saber, la malicia, la debilidad y la concupiscencia, pues por estas tres cosas ocurre que uno no tienda fácilmente al bien. Mas el error y el sufrimiento son heridas consecuentes, pues uno sufre porque se siente débil para, lograr, aquello que desea. Artículo 4, son efectos del pecado la privación de medida, belleza y orden, lat. Objeciones por las que parece que la privación de medida, belleza y orden no son efecto del pecado. 1. Dice Agustín en el libro de Natura Boni que donde estas tres cosas son grandes, hay un gran bien, donde son pequeñas, uno pequeño, y donde son nulas, ninguno. Mas el pecado no anula el bien de la naturaleza. Luego no despoja de la medida, la belleza y el orden. 2. Además, ninguna cosa es causa de sí misma. Pero el pecado mismo es privación de medida, belleza y orden, como dice Agustín en el libro de Natura Boni. Luego la privación de medida, belleza y orden no es efecto del pecado. 3. Los diversos pecados tienen diversos efectos. Mas a la medida, la belleza y el orden, siendo cosas diversas, parece que les deben corresponder privaciones diversas. Luego son eliminados por pecados diversos. No es, pues, efecto de cada uno de los pecados la privación de medida, belleza y orden. Contra esto, está el hecho de que el pecado está en el alma como la enfermedad en el cuerpo, según aquello del Salmo 6,3, Ten piedad de mí, Señor, porque estoy enfermo. Mas la enfermedad priva de la medida, la belleza y el orden del mismo cuerpo. Luego el pecado priva de la medida, la belleza y el orden del alma. Respondo, como expusimos en la primera parte, Q5 a 5, la medida, la belleza y el orden son propiedades que acompañan a cada ser creado en cuanto tal, y aún a todo ser. Pues todo ser y bien es considerado, como tal, por una forma que le confiere su hermosura. Y la forma de cada una de las cosas, cualquiera que sea, sustancial o accidental, es según una medida, de ahí que en el libro 8 de los Metafísicas se diga que las formas de las cosas son como los números. Por ello tienen un cierto modo de ser correspondiente a su medida. Y por su forma, en fin, cada cosa se ordena a otra. Así, pues, según los diversos grados de bienes hay grados diversos de medida, belleza y orden. Por consiguiente, hay un bien perteneciente a la esencia misma de la naturaleza, que tiene su medida, belleza y orden, y de él no despoja ni le disminuye el pecado. Hay también un bien de la inclinación natural, que igualmente tiene su medida, belleza y orden, éste lo aminora el pecado, como hemos dicho, a 1 y 2, pero no queda eliminado totalmente. Y hay también un bien de la virtud y la gracia, que tiene asimismo su medida, belleza y orden, y éste es totalmente eliminado por el pecado mortal. Hay, finalmente, un bien que es el mismo acto ordenado, el cual tiene igualmente su medida, belleza y orden, la privación de éste es esencialmente el pecado mismo. Y así es claro cómo el pecado es privación de medida, belleza y orden, y que despoja y disminuye la medida, la belleza y el orden. A las objeciones. 1 a 2. Por lo dicho es clara la respuesta a las dos primeras objeciones. 3. La medida, la belleza y el orden se siguen uno de otro, como es claro por lo dicho, en sol. Por consiguiente, su privación y disminución son simultáneas. Artículo 5, son efecto del pecado la muerte y demás males corporales, lat. Objeciones por las que parece que la muerte y demás males corporales no son efecto del pecado. 1. Si la causa fuera igual, también será igual el efecto. Mas estos males no son iguales en todos, sino que en algunos son más abundantes, siendo, sin embargo, según se ha dicho, que 82 a 4, igual el pecado original, del cual estos males parecen ser especialmente el efecto. Luego la muerte y estos males no son efecto del pecado. 2. Además, quitada la causa, se quita el efecto. Pero quitado todo pecado por el bautismo y la penitencia, no desaparece en estos males. Luego no son efecto del pecado. 3. El pecado actual, tiene más razón de culpa que el original. Mas el pecado actual no cambia la naturaleza del cuerpo, sujetándola, a algún mal. Luego el pecado original mucho menos. Por consiguiente, la muerte y demás males corporales no son efecto del pecado. Contra esto, está lo que dice el apóstol en Rom 5,12, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Respondo, una cosa es causa de otra de dos modos, directa e indirectamente. Es causa directa de otra aquello que por virtud de su naturaleza o forma produce el efecto, por donde se sigue que el efecto es directamente intentado por la causa. Por consiguiente, dado que la muerte y estos males acaecen al margen de la intención del que peca, es evidente que el pecado no es causa directa de estos males. Mas una cosa es causa indirecta de otra, si es causa que remueve los obstáculos, así se dice en el libro 8 de los físicos que quien retira una columna, indirectamente remueve la piedra superpuesta, a la misma. Y de este modo el pecado del primer padre es la causa de la muerte y de todos los males de la naturaleza humana, en cuanto que por el pecado del primer padre, nos, fue arrebatada la justicia original, por la que se mantenían bajo el control de la razón, sin desorden alguno, no sólo las facultades inferiores del alma, sino también el cuerpo entero se mantenía bajo el control del alma sin ningún fallo, como hemos expuesto en la primera parte, q 97 a 1. Por esto, sustraída esta justicia original por el pecado del primer padre, así como fue vulnerada la naturaleza humana en cuanto al alma por el desorden de sus potencias, según dijimos más arriba, a 3, q 82 a 3, así también se hizo caraptaval por el desorden el cuerpo mismo. Mas la sustracción de la justicia original tiene razón de castigo, como también la sustracción de la gracia. Por consiguiente, la muerte y todos los males corporales consecuentes son ciertos castigos del pecado original. Y aunque estos males no fueran intentados por el pecador, sin embargo, han sido ordenados por la justicia de Dios, que castiga, por el pecado. A las objeciones. 1. La igualdad de causas directas produce un efecto igual, aumentada, pues, o disminuida la causa directa, aumenta o disminuye el efecto. Mas la igualdad de las causas que remueven los obstáculos no requiere igualdad de efectos. Pues si uno retira con igual impulso dos columnas, no se sigue que las piedras que estaban sobre ellas se muevan igualmente, sino que la que fuere más pesada se moverá más velozmente según la propiedad de su naturaleza, a la cual es dejada removido el obstáculo. Así, pues, quitada la justicia original, la naturaleza del cuerpo humano fue dejada a sí misma, y en conformidad con esto los cuerpos de algunos están sujetos a más males y los de otros a menos, según la diversidad de la complexión natural, aunque el pecado original sea igual. 2. La culpa original y actual es quitada por el mismo que, nos, quitará estos males, según aquello del apóstol en Romo 8,11, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo, que habita en vosotros. Pero ambas cosas se realizan a su tiempo según el orden de la divina sabiduría. Pues es necesario que lleguemos a la inmortalidad y a la impasibilidad de la gloria, incoada ya en Cristo, y que Él nos adquirió, conformándonos antes a sus sufrimientos. Por lo tanto, es necesario que permanezca la pasibilidad en nuestros cuerpos por algún tiempo para merecer la impasibilidad de la gloria a ejemplo de Cristo. 3. En el pecado actual podemos considerar dos cosas, a saber, la sustancia misma del acto y la razón de culpa. Por parte de la sustancia del acto, el pecado actual puede causar algún mal corporal, así algunos enferman y mueren por exceso de alimentos. Mas por parte de la culpa priva de la gracia, que se da al hombre para rectificar los actos del alma, más no para impedir los males corporales, como los impedía la justicia original. Y por consiguiente, el pecado actual no causa los males usodichos como el original. Artículo 6, Son naturales al hombre la muerte y los otros males, Lat. Objeciones por las que parece que la muerte y estos males son naturales al hombre. 1. Lo caraptaval y lo incorruptible difieren en el género, como se dice en el libro X de los Metafísicas. Pero el hombre es del mismo género que los otros animales, que son caraptavals por naturaleza. Luego el hombre es naturalmente caraptaval. 2. Además, todo lo que está compuesto de, elementos, contrarios es naturalmente caraptaval, por tener en sí mismo la causa de su corrupción. Pero tal es el cuerpo humano. Luego es naturalmente caraptaval. 3. Lo cálido, naturalmente, consume a lo húmedo. Mas la vida del hombre se conserva por lo cálido y lo húmedo. Mas puesto que las funciones vitales se llevan a cabo por la acción del calor natural, según se dice en el libro 2 de Anima, parece que la muerte y los males usodichos son naturales al hombre. Contra esto, está que Dios hizo en el hombre todo lo que es natural al hombre. Pero Dios no hizo la muerte, como dice Sab 1,13. Luego la muerte no es natural al hombre. 2. Además, lo que según la naturaleza no puede llamarse castigo ni mal, porque a cada cosa le conviene lo que es natural para ella. Pero la muerte y los males usodichos son castigo del pecado original, según acabamos de decir, a 5. Luego no son naturales al hombre. 3. Más aún, la materia está adaptada a la forma, y cada cosa, a su fin. Mas el fin del hombre es la bienaventuranza perpetua, como hemos dicho anteriormente, q2 a 7, q5 a 3 y 4. Y la forma del cuerpo humano es el alma racional, que es incorruptible, según hemos expuesto en la primera parte, q75 a 6. Luego el cuerpo humano es naturalmente incorruptible. Respondo, de cada una de las realidades caraptabals podemos hablar de dos modos, uno, según la naturaleza universal, y dos, según la naturaleza particular. La naturaleza particular es la virtud activa y conservativa de cada cosa. Y respecto a esta toda corrupción y males contra la naturaleza, como se dice en el libro 2 de Kaelo porque dicha virtud intenta el ser y la conservación de aquella realidad cuya es. Mas la naturaleza universal es la virtud activa, existente, en algún principio universal de la naturaleza, como, por ejemplo, en alguno de los cuerpos celestes, o de alguna sustancia superior, en cuyo sentido dicen algunos que Dios es, natura naturans, la naturaleza naturante o que hace la naturaleza. Esta virtud, en efecto, intenta el bien y la conservación del universo, para lo cual se requiere la alternancia de generación y corrupción en las cosas. Y en este sentido son naturales las corrupciones y males de las cosas, no ciertamente por la inclinación de la forma, que es el principio del ser y de la perfección, sino según la inclinación de la materia, que se le asigna proporcionalmente a tal forma según la distribución de la gente universal. Y aunque toda forma pretenda el ser perpetuo en cuanto puede, sin embargo, ninguna forma de la realidad caraptaval puede lograr su perpetuidad, exceptuada el alma racional, porque ésta no está sujeta del todo a la materia corporal, como otras formas, sino que antes, por el contrario, tiene su propia acción inmaterial, según expusimos en la primera parte, q 75 a 2. Por consiguiente, por parte de su forma, la incorrupción le es más natural al hombre que a las otras cosas caraptavals. Pero puesto que también ella, la forma del hombre, tiene una materia compuesta de, elementos, contrarios, de la inclinación de la materia se sigue la corruptibilidad del todo. Y según esto, el hombre es naturalmente caraptaval según la naturaleza de la materia dejada a sí misma, mas no según la naturaleza de su forma. Las tres primeras razones, u objeciones del artículo, arguyen por parte de la materia, y las otras tres, del ser contra o en cambio, por parte de la forma. De ahí que para su resolución haya que tener en cuenta que la forma del hombre, que es el alma racional, según su incorruptibilidad, está adaptada a su fin, que es la bienaventuranza perpetua. Mas el cuerpo humano, que es caraptaval considerada su naturaleza, en cierto modo está adaptado a su forma y en cierto modo no. En una materia dada se puede atender a una doble condición, una elegida por el agente, y otra que no es elegida por el agente, sino que es según la condición natural de la materia. Así, el artesano, para hacer un cuchillo, elige una materia dura y flexible, que pueda aguzarse a fin de que sea apta para cortar. Según esta condición, el hierro es la materia apta para el cuchillo. Pero el hecho de que el hierro sea rompe y aval y contraiga herrumbre se sigue de la disposición natural del hierro y no lo elige el artesano herrero, sino que más bien lo evitaría si pudiese. Por tanto, esta disposición de la materia no es adecuada a la intención del artífice ni a la del arte. Análogamente, el cuerpo humano es la materia elegida por la naturaleza por ser de una complexión apropiada para que pueda ser el órgano convenientísimo del tacto y de las otras facultades sensitivas y motoras. Pero el que sea caraptaval, esto es por la condición de la materia y no es elegido por la naturaleza, antes, por el contrario, la naturaleza elegiría más bien una materia incorruptible si pudiese. Mas Dios, a quien está sujeta toda la naturaleza, en la creación del hombre, suplió el defecto de la naturaleza y con el don de la justicia original dio al cuerpo cierta incorruptibilidad, como hemos dicho en la primera parte, Q 97 a 1. Y en este sentido se dice que Dios no hizo la muerte y que la muerte es castigo del pecado. A las objeciones, es evidente por lo expuesto. Suma teológica, parte 2 e i, cuestión 86. La mancha del pecado. Después de esto vamos a tratar de la mancha del pecado, Q 86 a i en tiaar. Y acerca de ella se plantean dos problemas. Es efecto del pecado la mancha del alma. Permanece en el alma después del acto pecaminoso. Artículo 1, Produce el pecado alguna mancha en el alma, Lat. Objeciones por las que parece que el pecado no produce mancha alguna en el alma. 1. La naturaleza superior no puede mancharse por el contacto con la naturaleza inferior, de a ají que el rayo solar no se manche por el contacto con los cuerpos fétidos, como dice Agustín en el libro Contra Quinquéa Hereses. Pero el alma humana es de una naturaleza muy superior a la de las cosas madabals, hacia las cuales se vuelve al pecar. Luego por ellas no contrae mancha alguna pecando. 2. Además, el pecado está principalmente en la voluntad, según hemos dicho más arriba, Q 74 a 1 y 2. Mas la voluntad está en la razón, como se dice en el libro 3 de Anima. Y la razón o entendimiento no se mancha por la consideración de cualesquiera cosas, sino que más bien se perfecciona. Luego tampoco se mancha la voluntad. 3. Si el pecado produce una mancha, dicha mancha o es algo positivo o es mera privación. Si es algo positivo, no puede ser más que disposición o hábito, pues no parece que un acto pueda producir otra cosa. Pero no es disposición ni hábito, pues ocurre que, quitada la disposición o el hábito, permanece aún la mancha, como se ve por aquel que peca mortalmente por prodigalidad y luego cambia al hábito del vicio contrario, pecando mortalmente. Luego la mancha no pone algo positivo en el alma. Igualmente, tampoco es mera privación. Porque todos los pecados convienen por parte de la aversión y la privación de la gracia. Por consiguiente, se seguiría que la mancha de todos los pecados fuese idéntica. Luego la mancha no es efecto del pecado. Contra esto, está lo que se dice a Salomón en Eclos 47,22, Pusiste una mancha en tu gloria, y en F5,27, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. En ambos lugares se habla de la mancha del pecado. Luego la mancha es efecto del pecado. Respondo, la mancha se dice propiamente de las cosas corpóreas, cuando un cuerpo limpio pierde su esplendor por el contacto con otro cuerpo, VGR, el vestido, el oro, la plata u otro semejante. En las cosas espirituales se debe hablar de mancha por analogía con esta mancha. Ahora bien, el alma humana posee un doble esplendor, uno por el resplandor de la luz de la razón natural, por la cual se dirige en sus actos, y otro, por el resplandor de la luz divina, esto es, de la sabiduría y de la gracia, por la cual también el hombre se perfecciona para obrar bien y decorosamente. Mas hay como un cierto contacto del alma cuando se adhiere a algunas cosas por el amor. Pero cuando peca, se adhiere a algunas cosas contra la luz de la razón y de la ley divina, como es claro por lo dicho anteriormente, Q71-6. De ahí que metafóricamente se llama mancha del alma el mismo menoscabo de su esplendor, proveniente de tal contacto. A las objeciones. 1. El alma no se mancha con las cosas inferiores por la fuerza de éstas, como si obraran ellas en el alma, sino más bien al contrario, el alma se mancha por su propia acción adhiriéndose a ellas desordenadamente contra la luz de la razón y de la ley divina. 2. La acción del entendimiento se realiza en cuanto que las cosas inteligibles están en el almodo del mismo entendimiento, y por ello el entendimiento no se infecciona con ellas, sino que más bien se perfecciona. Mas el acto de la voluntad consiste en el movimiento hacia las cosas mismas, de modo que el amor une al alma con la cosa amada. Por eso el alma se mancha cuando se adhiere desordenadamente, según aquello de os 9,10, se han hecho abominables, como aquellas cosas que amaron. 3. La mancha no es algo positivo en el alma, ni significa mera privación, sino que significa cierta privación del esplendor del alma con respecto a su causa, que es el pecado. Y por eso diversos pecados aportan diversas manchas. Es algo parecido a la sombra, que es privación de luz por interposición de un cuerpo y según la diversidad de cuerpos interpuestos se diversifican las sombras. Artículo 2. Permanece la mancha en el alma después del acto pecaminoso, Lat. Objeciones por las que parece que la mancha no permanece en el alma después del acto pecaminoso. 1. En el alma después del acto no queda nada a no ser el hábito o la disposición. Mas la mancha no es hábito ni disposición, según se acaba de explicar, a 1 ubi 3. Luego la mancha no permanece en el alma después del acto pecaminoso. 2. Además, la mancha es respecto del pecado, lo que la sombra respecto del cuerpo, como hemos dicho, a 1 a 3. Mas cuando ha pasado el cuerpo, interpuesto, la sombra no permanece. Luego, pasado el acto pecaminoso, no permanece la mancha. 3. Todo efecto depende de su causa. Pero la causa de la mancha es el acto pecaminoso. Luego, quitado el acto pecaminoso, no permanece la mancha en el alma. Contra esto, está lo que se dice en Yaas 22,17, ¿Acaso es poco para vosotros el pecado que cometisteis en Belfegor, la mancha de cuya maldad permanece en vosotros hasta el día de hoy? Respondo, la mancha del pecado queda en el alma pasado el acto del pecado. La razón de ello es que la mancha, como hemos dicho, a 1, implica una cierta falta de esplendor por el alejamiento de la luz de la razón o de la ley divina. Y por eso, mientras el hombre permanece fuera de esta luz, permanece en él la mancha del pecado, pero, después que por la gracia vuelve a la luz divina y a la luz de la razón, entonces cesa la mancha. Mas aunque cese el acto pecaminoso, por el cual el hombre se apartó de la luz de la razón y de la ley divina, sin embargo, no vuelve el hombre inmediatamente al estado en que estaba, sino que se requiere un movimiento de la voluntad contrario al movimiento anterior. Así como si uno se distanció de otro moviéndose, localmente, no se acerca él inmediatamente al cesar dicho movimiento, sino que debe acercarse, volviendo con un movimiento contrario. A las objeciones. 1. Después del acto pecaminoso positivamente no queda nada en el alma a no ser la disposición o el hábito, pero queda algo privativamente, a saber, la privación de la unión con la luz divina. 2. Pasado el obstáculo del cuerpo, el cuerpo diáfano permanece a la misma distancia y relación al cuerpo iluminador, y por ello la sombra pasa inmediatamente. Mas, quitado el acto pecaminoso, el alma no permanece en la misma relación a Dios, que antes del pecado. Luego no hay paridad. 3. El acto pecaminoso distancia de Dios, del mismo modo que el movimiento local distancia localmente, y de ese alejamiento se sigue la falta de esplendor. Por consiguiente, así como por el cese del movimiento no se suprime la distancia local, así tampoco se suprime la mancha por el solo cese del acto pecaminoso. Suma Teológica, Parte I2 e I, Cuestión 87. El reato de la pena. Ahora vamos a estudiar el reato de la pena, o castigo, Q85 a I&T. Y en primer lugar, el reato mismo, Q87, en segundo lugar trataremos del pecado mortal y venial, que se distinguen por el reato, Q88. Respecto de lo primero se plantean ocho problemas. Es efecto del pecado el reato de la pena, o castigo. Puede ser un pecado castigo por otro pecado. Hay algún pecado que haga reo de pena eterna. Hace reo de pena infinita en cantidad. Hace reo de una pena eterna e infinita todo pecado. Puede permanecer después del pecado el reato de pena, o castigo. Toda pena, o castigo, se aplica por algún pecado. Es un horreo de pena, o castigo, por el pecado de otro. Artículo 1, El reato de la pena, es efecto del pecado, Lat. Objeciones por las que parece que el reato de la pena, o castigo, no es efecto del pecado. 1. Lo que es accidental respecto de una cosa, no parece ser su efecto. Es así que el reato de la pena, o castigo, es accidental respecto del pecado, pues está al margen de la intención del pecador. Luego el reato de la pena, o castigo, no es efecto del pecado. 2. Además, el mal no es causa de un bien. Pero el castigo es bueno, pues es justo y viene de Dios. Luego no es efecto del pecado, que es malo. 3. Agustín dice en el libro y de las confesiones que todo ánimo desordenado es castigo para sí mismo. Mas un castigo no puede merecer el reato de otro castigo, pues así tendríamos un proceso hasta lo infinito. Luego el pecado no produce el reato, o débito, del castigo. Contra esto, está lo que dice Rom 2,9, tribulación y angustia sobre toda alma que haga el mal. Pero hacer el mal es pecar. Luego el pecado acarrea el castigo, que se designa con los términos de tribulación y angustia. Respondo, de las cosas naturales pasa a las humanas el que lo que se levanta contra algo sufra algún daño del agraviado. Pues vemos en las cosas naturales que un contrario obra más vehementemente al sobrevenir su contrario, por lo que, como se dice en el libro y de los Mityar, las aguas calentadas se congelan más, rápidamente. Pues en los hombres se da esto, mismo, por inclinación natural, que cada uno humilla al que se levanta contra él. Mas es evidente que todas las cosas que están bajo un orden, en cierto modo, son una sola cosa respecto al principio de su orden. De ahí que, si se levanta alguien contra ese orden, es lógico que sea humillado por el orden mismo o por el que lo preside. Ahora bien, siendo el pecado un acto desordenado, es evidente que quien quiera que peca obra contra algún orden. Y por eso es lógico que sea humillado por ese mismo orden. Esta humillación es el castigo. Por consiguiente, el hombre puede ser castigado con una triple pena, según los tres órdenes a los que la voluntad está sometida. Pues la naturaleza humana está sometida primero al orden de la razón propia, segundo, al orden de otro hombre de fuera, que gobierna en lo espiritual o en lo temporal, en lo político o económico, tercero, está sometida al orden universal del régimen divino. Mas por el pecado se pervierte cada uno de estos órdenes, en cuanto que el pecador obra contra la razón, contra la ley humana y contra la ley divina. Por consiguiente, incurre en una triple pena, una, por cierto, de sí mismo, que es el remordimiento de la conciencia, otra, de los hombres, y la tercera, de Dios. A las objeciones. 1. La pena, o castigo, sigue al pecado en cuanto es un mal por razón de su desorden. Por tanto, como el mal es accidental en el acto del pecador, está fuera o al margen de su intención, así también el reato del castigo. 2. La pena justa puede ser infligida tanto por Dios como por el hombre. Por ende, la misma pena no es directamente efecto del pecado, sino sólo dispositivamente. Mas el pecado hace que el hombre sea reo del castigo, que es un mal, pues dice Dionisio, en el capítulo 4 de Diab. Noom, que ser castigado no es malo, sino hacerse digno de castigo. De ahí que el reato del castigo se ponga como efecto del pecado directamente. 3. Aquella pena, o sufrimiento, del ánimo desordenado se debe al pecado por el hecho de pervertir el orden de la razón. Mas se hace reo de otra pena por pervertir el orden de la ley divina o humana. Artículo 2, ¿Puede un pecado ser castigo de otro pecado? Lat. Objeciones por las que parece que un pecado no puede ser castigo de otro pecado. 1. Los castigos son infligidos para que por ellos los hombres retornen al bien de la virtud, como es claro por el filósofo en el libro X de los éticos. Mas por el pecado no se vuelve el hombre al bien de la virtud, sino a su contrario. Luego un pecado no es castigo de otro pecado. 2. Además, los castigos justos vienen de Dios, como es claro por Agustín en el libro Octoginta Triunquaestion. Pero el pecado no viene de Dios y es injusto. Luego el pecado no puede ser castigo del pecado. 3. Más aún, pertenece a la esencia del castigo el ser contra la voluntad. Mas el pecado es voluntario, como es claro por lo dicho más arriba, q 74 a 1 y 2. Luego un pecado no puede ser castigo de otro pecado. Contra esto, está lo que dice Gregorio, comentando a Ezequiel, que algunos pecados son castigo de otro pecado. Respondo, del pecado podemos hablar de dos maneras, de lo que le es esencial y de lo que le es accidental. Esencialmente, o de suyo, un pecado no puede ser pena, o castigo, de otro pecado de ningún modo. Pues el pecado como tal se considera en cuanto procede de la voluntad, y así tiene razón de culpa. Mas de la razón, o naturaleza, de la pena es que sea contra la voluntad, como hemos expuesto en la primera parte, q 48 a 5. Por consiguiente, es evidente que el pecado de suyo no puede ser castigo de otro pecado de ningún modo. Mas accidentalmente un pecado puede ser castigo de otro de tres modos. 1, por parte de la causa, que es la remoción de lo que lo impedía. Pues las pasiones, las tentaciones del diablo y otras cosas semejantes son causas que inclinan al pecado, y estas causas son impedidas por el auxilio de la gracia divina, que se nos sustrae por el pecado. En consecuencia, siendo la sustracción misma de la gracia un castigo y de Dios, como hemos dicho más arriba, q 79 a 3, se sigue que también lo sea accidentalmente el pecado consiguiente. Y de este modo habla el apóstol en Rom 1,24, cuando dice, por lo cual les entregó Dios a los deseos de su corazón, que son las pasiones del alma, esto es, porque privados los hombres del auxilio de la gracia divina, son vencidos por las pasiones. Y de este modo se dice siempre que un pecado es castigo del pecado precedente. 2, otro modo es por parte de la sustancia del acto, que acarrea aflicción, ya sea un acto interior, como es claro en la ira y la envidia, ya sea un acto externo, como es manifiesto por algunos que se ven oprimidos por una grave solicitud y daño para cumplir la acción pecaminosa, según aquello de Sab 5,7, nos hemos fatigado en el camino de la iniquidad. 3, el tercer modo, es, por parte del efecto, esto es, que un pecado se diga ser castigo por razón de sus efectos consiguientes. Y de estos dos modos últimos un pecado, no solo es castigo del precedente, sino de él mismo. A las objeciones. 1. También el que algunos sean castigados por Dios, permitiendo que caigan en ciertos pecados, se ordena al bien de la virtud, y a veces, ciertamente, también de los mismos que pecan, a saber, cuando después del pecado se levantan más humildes y más cautos. Pero siempre para enmienda de los demás, que al ver cómo algunos van rodando de pecado en pecado, temen mucho más pecar. En los otros dos modos es evidente que el castigo se ordena a la enmienda, porque por el hecho mismo de que uno pecando sufra inquietudes y pérdidas, es natural que los hombres se retraigan del pecado. 2. Dicha objeción se basa en el pecado considerado en sí mismo, como tal. 3. Y lo mismo hay que decir a la tercera. Artículo 3, Acarrea algún pecado reato de pena eterna, Lat. Objeciones por las que parece que ningún pecado acarrea el reato de un castigo eterno. 1. La pena justa se equipara con la culpa, pues la justicia implica adecuación. De ahí que se diga en Is 27,8, medida por medida, cuando fuere arrojada, la juzgará. Mas el pecado es temporal. Luego no acarrea el reato de castigo eterno. 2. Además, los castigos son ciertas medicinas, como se dice en el libro 2 de los éticos. Pero ninguna medicina debe ser infinita, porque se ordena al fin, y lo que se ordena al fin no es infinito, según dice el filósofo en el libro y de los políticos. Luego ningún castigo debe ser infinito. 3. Nunca hace uno algo, si no se goza en ello por sí mismo. Mas Dios no se complace en la perdición de los hombres, como dice Sab 1,13. Luego no castigará a los hombres con un castigo eterno. 4. Nada accidental es infinito. Pero la pena es accidental, pues no es según la naturaleza del castigado. Luego no puede durar infinitamente. Contra esto, está lo que se dice en MT 25,46, Irán estos al suplicio eterno, y en MC 3,29 se dice, Mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no obtendrá el perdón en toda la eternidad, sino que será reo de un delito eterno. Respondo, como hemos expuesto, a uno, el pecado ocasiona el reato penal, porque pervierte algún orden. Y permaneciendo la causa, permanece su efecto. Por consiguiente, mientras permanezca la perversión del orden, es necesario que perdure el reato de la pena. Mas uno pervierte a veces el orden de un modo que puede repararse, otras veces, de un modo irreparable. Pues siempre es irreparable el fallo por el que se elimina el principio, mas si se salva el principio, el fallo se puede reparar en virtud del principio. Si, por ejemplo, se destruye el principio de la visión, no es posible la reparación de la misma, a no ser por virtud divina, mas si, salvado el principio de la visión, sobrevienen algunos impedimentos, pueden repararse por la naturaleza o por el arte. Pues bien, cada orden tiene su principio, por el que uno se hace partícipe de él. Y por eso, si el pecado destruye el principio del orden mediante el cual la voluntad del hombre está sometida a Dios, el desorden de suyo será irreparable, aunque pueda ser reparado por el poder de Dios. Ahora bien, el principio de este orden es el fin último, al cual se adhiere el hombre por la caridad. Y por eso cualesquiera pecados que, quitando la caridad, separan de Dios, de suyo acarrean el reato de pena eterna. A las objeciones. 1. Tanto en el juicio divino como en los humanos, la pena está en proporción de la culpa en cuanto al rigor, según dice Agustín en el libro XXI de Cibit. De y, en ningún juicio se requiere que la pena sea adecuada a la culpa en cuanto a la duración. Pues no se castiga, al reo, con una pena momentánea porque haya cometido un adulterio o un homicidio en un momento, sino que a veces en verdad se le castiga con cárcel perpetua o destierro, y a veces con la muerte. En la cual no se tiene en cuenta la duración de la ejecución, sino más bien el arrancar, al reo, para siempre de la sociedad de los vivos, y así representa a su modo la eternidad de la pena infligida por Dios. Pues es justo, según Gregorio, que el que en su propia eternidad pecó contra Dios, sea castigado en la eternidad de Dios. Y se dice que uno ha pecado en la eternidad de su ser, no sólo por la continuidad del acto que perdura en la vida entera del hombre, sino porque, por haber puesto su fin en el pecado, tiene la voluntad de pecar eternamente. Por lo cual dice Gregorio, en el libro 34 de los Moral, que los iniquos querrían vivir sin fin, para poder permanecer sin fin en sus iniquidades. 2. La pena, también la infligida por las leyes humanas, no siempre es medicinal para el castigado, sino sólo para los demás, como cuando se ahorca a un ladrón, no para que él se enmiende, sino por los demás, para que dejen de pecar al menos por el temor al castigo, según aquello de los Pia Haro Ubi 10,25, acotado el pernicioso, el necio será más cuerdo. Así pues, también las penas de los reprobos, infligidas por Dios, son medicinales para aquellos que se abstienen del pecado por la consideración de los castigos, según aquello del Salmo 59,6, has dado una señal a los que te temen, para que escapen de la faz del arco, para que sean liberados tus predilectos. 3. Dios no se complace en las penas por sí mismas, sino que se complace en el orden de su justicia, que requiere estas cosas. 4. Aunque la pena se ordene sólo accidental, o indirectamente, a la naturaleza, sin embargo, esencial, o directamente, se relaciona con la privación del orden y la justicia de Dios. Y por eso, perdurando el desorden, perdura siempre la pena. Artículo 4, Merece el pecado una pena cuantitativamente infinita, Lat. Objeciones por las que parece que el pecado merece una pena cuantitativamente infinita. 1. Y a 10,24 dice, Corrígeme, Señor, más continuo, y no en tu furor, no sea que me reduzcas a la nada. Mas la ira o furor de Dios denota metafóricamente la venganza de la justicia divina. Pero reducir a uno a la nada es una pena infinita, propia del poder infinito, así como también, lo, es hacer algo de la nada. Luego en conformidad con la venganza divina el pecado es castigado con una pena cuantitativamente infinita. 2. Además, la cantidad del castigo corresponde a la cantidad de la culpa, según aquello del Diti 25,2, según la gravedad del pecado será la medida de los azotes. Mas, como el pecado cometido contra Dios es infinito, pues tanto más grave es el pecado cuanto mayor es la persona contra la cual se peca, así es un pecado más grave herir al soberano que herir a una persona privada, y la grandeza de Dios es infinita. Luego el pecado cometido contra Dios merece una pena infinita. 3. Una cosa es infinita de dos maneras, a saber, por la duración y por la cantidad. Mas si el castigo es infinito por su duración, luego también, lo tiene que ser, por la cantidad. Contra esto, está que según esto las penas de todos los pecados mortales serían iguales, pues no hay un infinito mayor que otro infinito. Respondo, el castigo es proporcionado al pecado. Mas en el pecado hay dos cosas. Una de ellas es la aversión con respecto al bien inmutable, que es infinito, y así, por esta parte, el pecado es infinito. La otra cosa que hay en el pecado es la conversión desordenada al bien transitorio. Y por esta parte el pecado es finito, ya porque el mismo bien transitorio es finito, ya porque la misma conversión, a él, es finita, pues los actos de una criatura no pueden ser infinitos. Por razón, pues, de la aversión al pecado le corresponde la pena de daño, que también es infinita, pues es la pérdida del bien infinito, esa saber, de Dios. Mas por razón de la conversión, a las criaturas, finitas, le corresponde la pena de sentido, que también es finita. A las objeciones. 1. No conviene a la justicia divina reducir totalmente a la nada al que peca, porque se opone a la perpetuidad del castigo, la cual es conforme a la justicia divina, según hemos dicho, a 3. Mas se dice, en el texto de ya, ser reducido a la nada el que es privado de los bienes espirituales, según aquello de 1. Si no tuviere caridad, no soy nada. 2. Dicha objeción se basa en el pecado por parte de la aversión, pues así peca el hombre contra Dios. 3. La duración de la pena corresponde a la duración de la culpa, no ciertamente por parte del acto, sino por parte de la mancha, perdurando la cual, perdura el reato de la pena. Mas el rigor de la pena corresponde a la gravedad de la culpa. Pero la culpa que es irreparable, lleva consigo durar perpetuamente, y por eso incurre en una pena eterna. Mas no es infinita por parte de la conversión, a las criaturas, y por ello no incurre por esta parte en una pena cuantitativamente infinita. Artículo 5, Acarrea todo pecado un reato de pena eterna, lat. Objeciones por las que parece que todo pecado acarrea un reato de pena eterna. 1. La pena es proporcional a la culpa, como hemos dicho, a 4. Mas una pena eterna difiere de la temporal infinitamente. Pero ningún pecado parece diferir de otro infinitamente, ya que todo pecado es un acto humano, que no puede ser infinito. Luego si algún pecado merece pena eterna, como hemos dicho, a 3, parece que ningún pecado merece solo una pena temporal. 2. Además, el pecado original es el mínimo entre los pecados, de ahí que Agustín diga en el Enchirid. Que la pena más ligera es la de aquellos que son castigados solo por el pecado original. Mas el pecado original merece pena perpetua, pues nunca verán el reino de Dios los niños que, sin el bautismo, murieron con el pecado original, como es claro por lo que dice el Señor en Jei en 3,3, si uno no vuelve a nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Luego con mucha mayor razón será eterna la pena de los otros pecados. 3. Un pecado no merece mayor pena por estar unido con otro pecado, pues cada uno de ellos tiene su pena, fijada por la justicia divina. Mas el pecado venial merece pena eterna si se da con el mortal en algún condenado, porque en el infierno no es posible remisión alguna. Luego el pecado venial merece simplemente una pena eterna. Ningún pecado, pues, merece una pena temporal. Contra esto, está lo que dice Gregorio en el libro 4 Dialogue, que algunas culpas más leves se perdonan después de esta vida. Luego no todos los pecados son castigados con una pena eterna. Respondo, según hemos expuesto más arriba, a 3, el pecado es causa del reato de la pena eterna, en cuanto se opone irreparablemente al orden de la justicia divina, a saber, por contrariar el principio mismo del orden, que es el fin último. Mas es evidente que en ciertos pecados, efectivamente, hay algún desorden, sin embargo, no por oposición con el fin último, sino con respecto a los medios, en cuanto se atiende a ellos más o menos de lo debido, salvo el orden al último fin, como si uno, aunque demasiado aficionado a alguna cosa temporal, con todo, no quisiera ofender a Dios por ella, haciendo algo contra sus preceptos. De ahí que tales pecados no merezcan una pena eterna, sino temporal. A las objeciones. 1. Los pecados no difieren infinitamente por parte de la conversión a los bienes transitorios, en la cual consiste la esencia del acto, pero difieren infinitamente por parte de la aversión. Pues ciertos pecados se cometen por aversión respecto del último fin, mientras otros, por desorden respecto de los medios. Y el fin último difiere infinitamente de los medios. 2. El pecado original no merece pena eterna por razón de su gravedad, sino por razón de la condición del sujeto, a saber, del hombre que está sin gracia, solamente por la cual se realiza la remisión de la pena. 3. E igualmente hay que decir a la tercera, referente al pecado venial. Pues la eternidad de la pena no corresponde a la cantidad de la culpa, sino a su irremisibilidad, según hemos dicho, a 3. Artículo 6, Perdura el reato de la pena después del pecado, Lat. Objeciones por las que parece que el reato de la pena no perdura después del pecado, perdonado. 1. Eliminada la causa, se elimina el efecto. Pero el pecado es la causa del reato de la pena. Luego, eliminado el pecado, cesa el reato de la pena. 2. Además, el pecado se elimina por el hecho de volver uno a la virtud. Mas el virtuoso no merece castigo, sino premio. Luego, eliminado el pecado, no perdura el reato de la pena. 3. Las penas son una medicina, como se dice en el libro 2 de los éticos. Pero después que se ha curado uno de su enfermedad, no usa ya medicinas. Luego, eliminado el pecado, no perdura el débito de la pena. Contra esto, está lo que se dice en el libro 2 de los Reyes 12,1-3-14, que David dijo a Natán. Pequé contra el Señor. Y le dijo Natán a David. El Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que has hecho que los enemigos blasfemen del nombre del Señor, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Luego alguien es castigado por Dios aún después de que se le perdona el pecado. Y así, eliminado el pecado, perdura el reato de la pena. Respondo, en el pecado se pueden considerar dos cosas, a saber, el acto culpable y la mancha consiguiente. Más es claro que en todos los pecados actuales, cesado que ha el pecado, perdura el reato. Pues el acto pecaminoso le hace a un horreo de pena, en cuanto que traspasa el orden de la justicia divina, al cual no vuelve sino por cierta compensación de la pena, que restablece la igualdad de la justicia. De modo que, quien fue más indulgente con su voluntad de lo que debía, obrando contra el mandato de Dios, según el orden de la divina justicia sufra algo en contra de lo que él quisiera, espontáneamente o contra su voluntad. Lo cual también se observa en las injurias hechas a los hombres, de modo que por la compensación de la pena se reintegra la igualdad de la justicia. Por tanto, es claro que, habiendo cesado el acto pecaminoso de la injuria inferida, perdura aún la deuda de la pena. Mas si hablamos de la purificación del pecado en cuanto a la mancha, entonces es evidente que la mancha del pecado no puede borrarse del alma más que por la unión con Dios, por cuyo distanciamiento incurrió en la pérdida de su propio esplendor, en lo cual consiste la mancha, según dijimos anteriormente, cu 86 a 1. Pero a Dios se une uno por la voluntad. Por consiguiente, la mancha del pecado no se le puede quitar al hombre a no ser que su voluntad acepte el orden de la justicia divina, de modo que él mismo espontáneamente se imponga una pena en compensación de la culpa pretérita, o tolere pacientemente la que Dios le imponga, de un modo y otro la pena tiene carácter de satisfacción. Mas la pena satisfactoria disminuye algo de la razón de pena. Pues de la razón, o esencia, de la pena es el que sea contra la voluntad. Mas la pena satisfactoria, aunque, considerada en absoluto, sea contra la voluntad, sin embargo, entonces y con este propósito es voluntaria. Por lo tanto, es simplemente voluntaria, mas en cierto modo involuntaria, como es claro por lo que anteriormente dijimos acerca del acto voluntario e involuntario, cu 6 a 6. Luego hay que decir que, borrada la mancha de la culpa, puede efectivamente perdurar el reato, no de la pena simplemente, sino de la satisfactoria. A las objeciones. 1. Así como, habiendo cesado el acto pecaminoso, perdura la mancha, como hemos dicho más arriba, cu 86 a 2, así también puede perdurar el reato. Mas, borrada la mancha, no perdura el reato en el mismo sentido, según hemos dicho, en sol. 2. El virtuoso no merece una pena simplemente, pero puede merecer una pena satisfactoria, pues esto mismo corresponde a la virtud, satisfacer por aquello en que ofendió a Dios o a los hombres. 3. Borrada la mancha, queda curada la herida del pecado en cuanto a la voluntad. Mas se requiere aún la pena para sanar las demás facultades del alma, que quedaron desordenadas por el pecado precedente, a saber, para que se curen con lo contrario. Se requiere también para restablecer la igualdad de la justicia, y para remover el escándalo de los demás, de modo que se edifiquen con la pena quienes se escandalizaron con la culpa, como se ve por el ejemplo de David aducido, en el set contra o en cambio. Artículo 7, Toda, pena es por alguna culpa, lat. Objeciones por las que parece que no toda pena es por alguna culpa. 1. En Jei en 9,2 a 3 se dice del ciego de nacimiento, ni pecó este, ni sus padres, para que naciera ciego. Y vemos igualmente que muchos niños, también bautizados, padecen graves sufrimientos, como fiebres, opresión de los demonios y muchas otras cosas similares, y, sin embargo, no hay en ellos pecado después de ser bautizados. Y antes que sean bautizados no hay en ellos más pecado que en los otros niños que no sufren estas cosas. Luego no toda pena, o sufrimiento, es por un pecado. 2. Además, parece que hay la misma razón en que prosperen los malos y en que sean castigados algunos inocentes. Pues con frecuencia encontramos una y otra cosa en las realidades humanas, porque en el Salmo 72,5 se dice de los malvados, no tienen parte en el sufrimiento de los hombres y con los hombres no son flagelados, y en Job 21,7, los impíos viven, se elevan y se fortalecen con las riquezas, y en Job 1,13 se dice, porque ves a los insolentes y callas, cuando el impío conculca a uno más justo que él. Luego no toda pena se inflige por una culpa. 3. De Cristo se dice, en 1p 2,22, que no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. Y, sin embargo, allí mismo se dice que padeció por nosotros. Luego Dios no siempre envía la pena por una culpa. Contra esto, está lo que se dice en Job 4,7 ss, quien jamás, siendo inocente, pereció. O cuando los rectos fueron aniquilados. Por el contrario, más bien vi que quienes sobran la maldad perecieron al soplo de Dios. Y Agustín dice, en el libro y de las Retract, que toda pena es justa y se inflige por algún pecado. Respondo, como ya hemos expuesto, a 6, la pena se puede considerar de dos modos, simplemente y en cuanto es satisfactoria. La pena satisfactoria, a la verdad, es en cierto modo voluntaria. Y porque acontece que quienes difieren en el reato de la pena son una cosa por la unión de las voluntades en el amor, de ahí resulta que uno que no pecó voluntariamente, soporte la pena por otro, así lo vemos también en las realidades humanas, que uno carga sobre si la deuda de otro. Mas si hablamos de la pena simplemente, en cuanto que tiene razón de pena, en ese sentido siempre tiene relación con la culpa propia, a veces, a la verdad, con la culpa actual, vgr, cuando uno es castigado por Dios o por una persona humana por un pecado que cometió, pero a veces, con la culpa original. Y esto o principal o consecuentemente. Principalmente, la pena del pecado original consiste en que la naturaleza humana sea dejada a sí misma, desprovista de la ayuda de la justicia original, de lo que se siguen todas las penalidades que acontecen a los hombres por el fallo de la naturaleza. Sin embargo, es de saber que a veces algunas cosas parecen penales y, no obstante, no tienen la razón de pena simplemente. Pues la pena es una especie de mal, como dijimos en la primera parte, Q48 a 5, y el mal es privación de bien. Mas, siendo muchos los bienes del hombre, a saber, del alma, del cuerpo y de las cosas exteriores, ocurre a veces que uno sufre detrimento en un bien menor para crecer en el mayor, como cuando sufre detrimento en el dinero por la salud del cuerpo, o en ambos, en el dinero y en el cuerpo por la salud del alma y por la gloria de Dios. Y entonces tal detrimento no es un mal humano simplemente, sino sólo relativamente. Por tanto, no tiene razón de pena, sino de medicina, pues también los médicos suministran a los enfermos pociones desabridas para restablecer la salud. Y puesto que estas cosas propiamente no tienen razón de pena, no se relacionan con la culpa como con su causa, a no ser en cierto modo, porque el hecho mismo de que sea necesario propinar medicinas penosas a la naturaleza humana proviene de la corrupción de la misma, que es la pena del pecado original. Ya que en el estado de inocencia no hubiera sido necesario inducir a uno al progreso en la virtud mediante ejercicios penosos. Por consiguiente, lo que hay de penoso en tales cosas se reduce a la culpa original como a su causa. A las objeciones. 1. Los males de los recién nacidos, o también de los niños, son efecto y pena del pecado original, como hemos dicho, en Sol, cu 85 a 5, y perduran después del bautismo por la razón dicha anteriormente, cu 85 a 5 a 2. El que no sean iguales en todos ocurre por la diversidad de la naturaleza, dejada a sí misma, según dijimos antes, cu 85 a 5 a 1. Sin embargo, según la divina providencia, tales males se ordenan a la salvación de los hombres, a la de aquellos que los padecen o a la de otros, que por dichas penas son amonestados, y también a la gloria de Dios. 2. Los bienes temporales y corporales, efectivamente, son ciertos bienes, pero pequeños. Mas los espirituales son los bienes grandes del hombre. Así, pues, pertenece a la justicia divina conferir bienes espirituales a los virtuosos, y de los bienes temporales o de los males, darles tanto cuanto basta para la virtud, pues, como dice Dionisio en el capítulo 8 de D. Noom, es propio de la justicia divina no ablandar la fortaleza de los mejores condonaciones de cosas materiales. En cambio, a los otros, el mismo hecho de que se les den bienes temporales cede en detrimento de sus bienes espirituales. De ahí que en el Salmo 72,6 se concluya, por eso les dominó la soberbia. 3. Cristo soportó una pena satisfactoria, no por sus pecados, sino por los nuestros. Artículo 8, Es castigado alguien por los pecados de otro, Lat. Objeciones por las que parece que uno es castigado por los pecados de otro. 1. En el ex 20,5 se dice, Yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, y en MT 23,35 se dice, Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra. 2. Además, la justicia humana se deriva de la divina. Mas según la justicia humana, a veces los hijos son castigados por causa de los padres, como es claro en el crimen de lesa majestad. Luego también, según la justicia divina, uno es castigado por el pecado de otro. 3. En el pecado del otro, pues se ordena al bien de su alma si lo sufre con paciencia. En cambio, las penas espirituales no son sólo medicinales, porque el bien del alma no se ordena a otro bien mejor. De ahí que en los bienes del alma ninguno sufre detrimento sin culpa propia. Y por esto en tales penas no se castiga tampoco a uno por otro, como dice Agustín en la epístola Habito, porque en cuanto al alma el hijo no es una cosa del padre. Por donde, indicando la razón de esto, dice el señor en el 18,4, todas las almas son mías. A las objeciones. 1. Ambos pasajes parecen referirse a las penas temporales, en cuanto que los hijos son algo de los padres y los sucesores, de sus predecesores. O si se refiere a las penas espirituales, esto se dice por la imitación de la culpa, por lo cual en X se añade, de aquellos que me odian, y en MT se dice, y vosotros colmad la medida de vuestros padres. Más se dice que se castigan los pecados de los padres en los hijos, porque los hijos, criados en los pecados de sus padres, son más propensos a pecar, como siguiendo la autoridad de sus padres, ya por la costumbre, ya también por el ejemplo. Son también dignos de una pena mayor si, viendo las penas de sus padres, no se han enmendado. Y añade, el texto del ex, hasta la tercera y cuarta generación, porque los hombres suelen vivir de modo que vean la tercera y cuarta generación, y así mutuamente pueden ver los hijos los pecados de sus padres para imitarlos, y los padres las penas de sus hijos para dolerse. 2. Esas penas que la justicia humana inflige a uno por los pecados de otro, son corporales y temporales. Y son un cierto remedio o medicina contra las culpas siguientes, para que o los mismos que son castigados o los demás se abstengan de tales culpas. 3. Se afirma ser castigados por los pecados de los otros más bien los parientes que los extraños, ya porque la pena de los familiares en cierto modo redunda en aquellos que pecaron, como hemos dicho, en sol, ya porque también conmueven más tanto los ejemplos de casa como las penas domésticas. Por ende, cuando uno ha sido criado en los pecados de sus padres, los sigue con más vehemencia, y si por los castigos de ellos no desiste, de obrar mal, parece más obstinado, y, por consiguiente, digno de mayor pena. Suma Teológica, parte i2 e ii, cuestión 88. El pecado venial y el mortal. Puesto que el pecado venial y el mortal se distinguen por el reato, a continuación vamos a tratar de ellos, Q87A y ENTIAR. Y en primer lugar consideraremos el pecado venial en relación con el mortal, Q88, y, en segundo lugar, trataremos del venial en sí mismo, Q89. En cuanto a lo primero se plantean seis problemas. Es adecuada la división del pecado venial como contrapuesto al mortal. Se distinguen por su género. El pecado venial es disposición para el mortal. ¿Puede el pecado venial llegar a ser mortal? ¿Puede una circunstancia agravante convertir el pecado venial en mortal? ¿Puede el pecado mortal devenir venial? Artículo 1, Se divide adecuadamente el pecado venial contra el mortal, LAT. Objeciones por las que parece que el pecado venial no se divide adecuadamente contra el mortal. 1. Dice Agustín en el libro XXI contra Faust. Que el pecado es un dicho, un hecho o un deseo contra la ley eterna. Mas el ser contra la ley eterna le confiere al pecado el carácter de ser mortal. Luego el pecado venial no se contrapone al mortal. 2. Además, el apóstol dice en 1 Siouar 10,31, Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Mas todo el que peca obra contra este precepto, pues el pecado no se hace para gloria de Dios. Luego, como obrar contra el precepto es pecado mortal, parece que todo el que peca peca mortalmente. 3. Quien quiera que se apega a una cosa, lo hace o para disfrutar de ella o para usarla, como se ve por Agustín en el libro y de Doctor. Cristiana. Mas ninguno que peca se apega al bien transitorio como usándolo, pues no lo ordena al bien que nos hace felices, lo cual propiamente es el uso, como dice allí mismo Agustín. Luego todo el que peca disfruta del bien transitorio. Pero disfrutar de las cosas que se han de usar es una perversidad humana, según dice Agustín en el libro Opto Ginta Triunqua Ast. Luego, puesto que perversidad denota pecado mortal, parece que quien quiera que peca peca mortalmente. 4. Quien quiera que se acerca a un término, por ese mismo hecho se aleja del término contrario. Mas quien quiera era que peca se acerca al bien transitorio. Luego se aleja del bien inmutable. Luego peca mortalmente. Por consiguiente, el pecado venial no se contrapone adecuadamente al mortal. Contra esto, está lo que dice Agustín, en la homilía xli sobre yin, que es un crimen lo que merece condenación, mas es venial lo que no merece condenación. Pero crimen denota pecado mortal. Luego el pecado venial se contradistingue adecuadamente del mortal. Respondo, hay cosas que, si se toman en sentido propio, no parecen ser opuestas, mientras si lo son tomadas en sentido figurado. Así reír no se opone a estar seco, mas si se entiende el reír metafóricamente del prado por sus flores y verdor, entonces sí se opone a lo que significa el estar seco. De igual manera, si se toma mortal en sentido propio, en cuanto que se refiere a la muerte corporal, no parece contraponerse a venial ni pertenecer al mismo género. Mas si mortal se toma en sentido figurado, en cuanto se dice de los pecados, mortal se opone a lo que es venial. Siendo, pues, el pecado una cierta enfermedad del alma, según expusimos anteriormente, Q71 a 1 a 3, Q72 a 5, Q74 a 9 a 2, un pecado se califica de mortal a semejanza de la enfermedad, la cual se dice mortal porque lleva consigo un mal irreparable, con consistente en la destrucción de algún principio, necesario, como hemos dicho, Q72 a 5. Mas el principio de la vida espiritual, la cual es según la virtud, es el orden al último fin, según hemos dicho anteriormente, Q72 a 5, Q87 a 3. El cual, si en efecto fuera destruido, no se puede reparar por, otro, principio intrínseco, sino solamente por el poder de Dios, como dijimos antes, Q87 a 3, pues los desórdenes de las cosas que se ordenan al fin se reparan por el fin, como, se repara, por la verdad de los principios el error que acontece acerca de las conclusiones. El fallo, pues, del orden respecto del fin no se puede reparar por algo que sea superior, como tampoco el error acerca de los principios. Y por eso tales pecados se llaman mortales, como irreparables que son. Mas los pecados cuyo desorden está en las cosas que se ordenan al fin y que conservan el orden a dicho fin, son reparables. Estos se llaman veniales, pues entonces el pecado tiene venia o perdón, reparado el reato de la pena, el cual cesa cuando cesa el pecado, como hemos dicho, Q87 a 6. Según esto, pues, mortal y venial se oponen como reparable e irreparable. Y digo esto refiriéndome al principio interior, mas no en relación con el poder divino, que puede reparar toda enfermedad tanto corporal como espiritual. Y por esto el pecado venial se divide adecuadamente en contraposición al mortal. A las objeciones. 1. La división del pecado en mortal y venial no es una división del género en sus especies, que participen de igual manera la razón del género, sino de un análogo en aquellas cosas de las que se predica en diverso grado. Y por eso la razón, o noción, perfecta de pecado que pone Agustín conviene al pecado mortal. Mas el venial se dice pecado según una razón imperfecta y en relación con el pecado mortal, como el accidente se llama ser en relación con la sustancia según una razón imperfecta de ser. Pues, el pecado venial, no va contra la ley, porque quien peca venialmente no hace lo que prohíbe la ley ni omite aquello a lo que obliga la ley con su precepto, sino que obra fuera, o al margen, de la ley, porque no observa el modo de la razón que la ley pretende. 2. Ese precepto del apóstol es afirmativo, por ende, no obliga en todo momento. Y así no obra contra dicho precepto quien no refiere a la gloria de Dios de un modo actual todo lo que hace. Pues basta que uno refiera habitualmente a Dios a sí mismo y todas sus cosas, para que no peque siempre mortalmente, aunque no ordene a la gloria de Dios algún acto de un modo actual. El pecado venial no excluye la ordenación habitual de los actos humanos a Dios, sino la actual, porque no excluye la caridad, que orienta a Dios habitualmente. Por consiguiente, no se sigue que quien peca venialmente peque mortalmente. 3. Quien peca venialmente se apega al bien temporal no como el que disfruta de él, pues no pone en él su fin, sino como quien lo usa, ordenándolo a Dios, no actualmente, sino de un modo habitual, 2 a 2 q 24 a 10 a 2. 4. El bien transitorio no se toma como un término contrapuesto al bien inmutable a no ser cuando se pone en él el último fin. Pues lo que se ordena al fin no tiene razón de fin. Artículo 2, Difieren por su género el pecado mortal y el venial, lat. Objeciones por las que parece que el pecado venial y el mortal no difieren genéricamente, de modo que algunos pecados sean mortales por su género y otros veniales por su género. 1. El acto humano se dice bueno o malo por el género en relación a su materia u objeto, como se ha dicho anteriormente, q 18 a 2. Pero acontece pecar mortal o venialmente en relación con cualquier objeto o materia, pues puede uno amar un bien transitorio o menos que a Dios, lo cual es pecar venialmente, o más que a Dios, lo cual es pecar mortalmente. Luego el pecado venial y el mortal no difieren por el género. 2. Además, el pecado mortal se dice que es irreparable, y el venial que es reparable, como hemos dicho más arriba, a 1, q 72 a 5, q 87 a 3. Pero el ser irreparable conviene al pecado cometido por malicia, que es irremisible según algunos, y ser reparable conviene al pecado que se comete por fragilidad o ignorancia, lo cual es rima y sabal. Luego el pecado mortal y el venial difieren como el pecado cometido por malicia y el cometido por fragilidad o ignorancia. Mas en este sentido los pecados no difieren por su género, sino por su causa, según hemos dicho anteriormente, q 77 a 8 a 1. Luego el pecado mortal y el venial no difieren por su género. 3. Mas arriba, q 74 a 3 a 3, a 10, se dijo que los movimientos repentinos tanto de la sensualidad como de la razón son pecados veniales. Pero movimientos repentinos se dan en cualquier género de pecados. Luego no hay pecados veniales por el género. Contra esto, está el hecho de que Agustín, en el sermón del purgatorio, enumera algunos géneros de pecados veniales y algunos géneros de pecados mortales. Respondo, el pecado venial se llama así de venia, perdón. Por consiguiente, se puede calificar de venial un pecado, en primer lugar, porque ha conseguido el perdón, y así dice Ambrosio que todo pecado deviene venial por la penitencia. En segundo lugar, un pecado se dice venial porque no tiene en sí algo por lo que no pueda conseguir la venia, o el perdón, total o parcialmente. Parcialmente, como cuando tiene en sí un atenuante de la culpabilidad, VGR, cuando se comete por fragilidad o ignorancia. Y este se llama venial por la causa. Se dice, totalmente venial, un pecado, por el hecho de no destruir el orden al fin último, por tanto, no merece una pena eterna, sino temporal. Y de este venial es del que tratamos al presente. En cuanto a los dos primeros es claro que no tienen un género determinado. Mas el venial del tercer modo puede tenerlo, de modo que haya un pecado venial por su género y algún pecado mortal por su género, en cuanto que el género o la especie del acto se determinan por el objeto. Pues cuando la voluntad tiende a algo que de suyo se opone a la caridad, por la cual el hombre se ordena al fin último, el pecado es mortal por su objeto. Por consiguiente, es mortal por su género, ya sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio y otros similares, ya contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio y otros semejantes. Por tanto, tales pecados son mortales por su mismo género. A veces, sin embargo, la voluntad del que peca tiende hacia aquello que contiene en sí cierto desorden, pero no es contrario al amor de Dios y del prójimo, vgr, una palabra ociosa, la risa excesiva y otras cosas parecidas. Tales pecados son veniales por su género. Mas puesto que los actos morales reciben su razón de bondad y malicia, no sólo del objeto, sino también de la disposición de la gente, como hemos expuesto anteriormente, Q18 a 4 y 6, ocurre a veces que aquello que por razón de su objeto es pecado venial, deviene mortal por parte de la gente, ya por poner en el su fin último, ya por ordenarlo a algo que por su género es pecado mortal, como si uno dice una palabra ociosa para cometer un adulterio. E igualmente ocurre también por parte de la gente que un pecado mortal por su género resulte venial, a saber, porque sea un acto imperfecto, esto es, no deliberado por la razón, que es el principio propio del acto malo, como hemos dicho anteriormente, Q74 a 10, acerca de los movimientos repentinos contra la fe. A las objeciones. 1. Por el hecho de que uno elija lo que se opone a la caridad divina demuestra que lo prefiere a ella y, consiguientemente, que lo ama más que a Dios. Y por eso algunos pecados que de suyo se oponen a la caridad por su género, mismo, implican el amar alguna cosa más que a Dios. Y así son mortales por su género. 2. Dicha objeción se basa en el pecado venial por su causa. 3. Dicha objeción se basa en el pecado que es venial por la imperfección del acto. Artículo 3, El pecado venial, es disposición para el mortal, LAT. Objeciones por las que parece que el pecado venial no es disposición para el mortal. 1. Un opuesto no dispone para el otro. Mas el pecado venial y el mortal se dividen por contraposición, según hemos dicho, a 1. Luego el pecado venial no es disposición para el mortal. 2. Además, el acto dispone a algo semejante a sí mismo en la especie, de ahí que en el libro 2 de los éticos se diga que por actos semejantes se generan disposiciones y hábitos semejantes. Pero el pecado mortal y el venial difieren por el género o la especie, según hemos dicho, a 2. Luego el pecado venial no dispone al mortal. 3. Más aún, si un pecado es venial porque dispone al mortal, deberían ser pecados veniales todas las cosas que disponen para el mortal. Ahora bien, todas las obras buenas disponen para el pecado mortal, pues dice Agustín, en la regla, que la soberbia acecha a las buenas obras, para que perezcan. Luego también las buenas obras son pecados veniales, lo cual es absurdo. Contra esto, está lo que dice el Eclo 19,1, el que desprecia las cosas pequeñas, caerá poco a poco. Más el que peca venialmente parece despreciar las cosas pequeñas. Luego se dispone poco a poco a caer totalmente por el pecado mortal. Respondo, lo que dispone es en cierto modo causa. De ahí que según el doble modo de causas haya un doble modo de disposición. Pues hay causas que llevan directamente al efecto, así lo cálido calienta. Y hay también causas que llevan indirectamente, removiendo lo que lo impide, así quien quita una columna, se dice que mueve la piedra superpuesta. En consonancia con esto, el acto pecaminoso dispone a algo de dos modos. En primer lugar, directamente, así dispone a un acto semejante según su especie. Y de este modo un pecado venial por su género, primariamente y de suyo, no dispone a uno mortal por su género, puesto que difieren específicamente. Sin embargo, por este lado, un pecado venial puede disponer a un pecado mortal por parte de la gente, a modo de consecuencia. Pues aumentada la disposición o el hábito por los actos de los pecados veniales, puede crecer tanto el gusto de pecar, que aquel que peca ponga su fin en el pecado venial, pues el fin de todo el que tiene un hábito, en cuanto tal, es la operación conforme al hábito. Y así, pecando venialmente muchas veces, se dispondrá para el pecado mortal. En segundo lugar, el acto humano dispone para algo quitando los obstáculos. Y de este modo un pecado venial por su género puede disponer para un pecado mortal por su género. Pues quien comete un pecado venial por su género descuida algún orden, y por el hecho de acostumbrar su voluntad a no someterse en las cosas menores al orden debido, se dispone a que su voluntad tampoco se someta al orden del último fin, eligiendo lo que es pecado mortal por su género. A las objeciones. 1. El pecado venial y el mortal no se distinguen por contraposición, como si fuesen dos especies de un mismo género, según hemos dicho, a uno ad uno, sino como el accidente se distingue por contraposición con la sustancia. Por lo tanto, como un accidente puede ser disposición para una forma sustancial, así el pecado venial puede ser disposición para el mortal. 2. El pecado venial no es específicamente semejante al mortal, lo es, sin embargo, en el género, en cuanto ambos implican una falta del orden debido, si bien cada uno a su modo, como hemos dicho, a uno y dos. 3. Las obras buenas, de suyo, no son disposición para el pecado mortal. Sin embargo, accidentalmente, pueden ser materia u ocasión de pecado mortal. Pero el pecado venial, de suyo, dispone al mortal, como acabamos de decir, en Sol. Artículo 4. ¿Puede un pecado venial convertirse en mortal, lat? Objeciones por las que parece que el pecado venial puede convertirse en mortal. 1. Exponiendo aquello de Yehí en 3,36, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, dice Agustín, los pecados más pequeños, esto es, los veniales, si se descuidan, matan. Ahora bien, el pecado mortal se llama así porque espiritualmente mata el alma. Luego el pecado venial puede convertirse en mortal. 2. Además, el movimiento sensual antes del consentimiento de la razón es pecado venial, más después del consentimiento es mortal, como dijimos más arriba, q 74 a 8 a 2. Luego el pecado venial puede devenir mortal. 3. El pecado venial y el mortal difieren como una enfermedad curable y otra incurable, según hemos dicho, a 1. Pero una enfermedad curable puede resultar incurable. Luego el pecado venial puede convertirse en mortal. 4. La disposición puede convertirse en hábito. Más el pecado venial es una disposición para el mortal, como hemos dicho, a 3. Luego el pecado venial puede convertirse en mortal. Contra esto, está, el hecho de que, aquellas cosas que difieren infinitamente no pueden transformarse la una en la otra. Pero el pecado mortal y el venial difieren infinitamente, como es claro por lo dicho anteriormente, q 72 a 5 a 1, q 87 a 5 a 1. Luego el, pecado, venial no puede convertirse en mortal. Respondo, que el pecado venial pueda convertirse en mortal puede entenderse de tres modos, 1, en el sentido de que el mismo acto, numéricamente, primero sea pecado venial y luego mortal. Esto no puede ser. Porque el pecado, como también cualquier acto moral, consiste principalmente en el acto de la voluntad. Por consiguiente, si cambia la voluntad, aunque la acción tenga una continuidad física, moralmente ya no se habla de un solo acto. Mas si la voluntad no cambia, no es posible que de venial se convierta en mortal. 2, puede entenderse en el sentido de que lo que es venial por su género se convierta en mortal. Esto, ciertamente, es posible, en cuanto se pone en él el fin, o en cuanto se ordena a un pecado mortal como a su fin, según hemos dicho, a 2. 3, puede entenderse en el sentido de que muchos pecados veniales constituyan un pecado mortal. Lo cual es falso, si se entiende que el total de muchos pecados veniales constituya un pecado mortal. Pues ni todos los pecados veniales del mundo, juntos, pueden tener un reato tan grande cuanto un solo pecado mortal. Lo cual es claro por parte de la duración, porque el pecado mortal tiene un reato de pena eterna, mientras el venial un reato de pena temporal, según hemos dicho, q 87 a 3 y 5. Es claro también por parte de la pena de daño, porque el pecado mortal merece la privación de la visión divina, con la cual no se puede comparar ninguna otra pena, como dice el crisóstomo. Es claro también por parte de la pena de sentido, en cuanto al gusano de la conciencia, aunque acaso, en cuanto a la pena del fuego, no sean desproporcionadas las penas. Pero si se entendiese que muchos pecados veniales hacen uno mortal dispositivamente, así es verdadero, como demostramos más arriba, a 3 según los dos modos de disposición en que el pecado venial dispone para el mortal. A las objeciones. 1. Agustín habla en el sentido de que muchos pecados veniales, dispositivamente, llevan al pecado mortal. 2. Nunca vendrá a ser pecado mortal el movimiento mismo de la sensualidad que precedió al consentimiento de la razón, sino que, lo será, el acto mismo de la razón que consiente. 3. La enfermedad corporal no es un acto, sino una disposición permanente, de ahí que, perdurando ella misma, pueda cambiar. Mas el pecado venial es un acto transeúnte que no se puede recoger. Y en cuanto a esto no hay paridad. 4. La disposición que se convierte en hábito es como lo imperfecto en la misma especie, así la ciencia imperfecta, al perfeccionarse, se convierte en hábito. Mas el pecado venial es una disposición de otro género, como el accidente respecto de la forma sustancial, en la que nunca se transforma. Artículo 5, ¿Pueden las circunstancias cambiar un pecado venial en mortal, lat? Objeciones por las que parece que las circunstancias pueden cambiar un pecado venial en mortal. 1. Dice Agustín, en el sermón del purgatorio, que, si se mantiene la ira por mucho tiempo y la embriaguez es frecuente, pasan al número de los pecados mortales. Mas la ira y la embriaguez no son pecados mortales por su género, sino veniales, en otro caso siempre serían mortales. Luego la circunstancia hace que un pecado venial sea mortal. 2. Además, dice el maestro, en la distinción 24 del libro 2 de las sentencias, que la delectación, si es morosa, es pecado mortal. Pero la morosidad es una circunstancia. Luego la circunstancia convierte un pecado venial en mortal. 3. Difieren más el bien y el mal que el pecado venial y el mortal, cada uno de los cuales está en el género de lo malo. Mas una circunstancia convierte un acto bueno en malo, como es claro si uno da limosna por vanagloria. Luego mucho más puede cambiar un pecado venial en mortal. Contra esto, está el que, siendo la circunstancia un accidente, su cantidad no puede exceder la cantidad del acto mismo, derivada de su género, pues siempre el sujeto es superior a su accidente. Si, pues, el acto es pecado venial por su género, no podrá convertirse en pecado mortal por una circunstancia, excediendo el pecado mortal infinitamente en cierto modo la cantidad del venial, como consta por lo dicho, q 72 a 5 ad 1, q 87 a 5 ad 1. Respondo, como anteriormente expusimos, q 7 a 1, q 18 a 5 ad 4, a 10 y 11, al tratar de las circunstancias, la circunstancia en cuanto tal es un accidente del acto moral. Sin embargo, acontece que una circunstancia se toma como diferencia específica del acto moral, y entonces pierde la razón, o carácter, de circunstancia y constituye la especie del acto moral. Esto ocurre en los pecados cuando la circunstancia añade una deformidad de otro género, si uno, por ejemplo, se acerca a una, mujer, que no es la suya, es un acto deforme con una deformidad opuesta a la castidad. Pero si se acerca a la mujer no suya, que es la mujer de otro, se le añade una deformidad opuesta a la justicia, contrario a la cual es el que uno usurpe lo ajeno, y en conformidad con esto tal circunstancia constituye una nueva especie de pecado, que se llama adulterio. Es imposible, pues, que una circunstancia haga de un pecado venial uno mortal, a no ser que aporte una deformidad de otro género. Pues hemos dicho, a uno, que el pecado venial posee su deformidad en cuanto que implica un desorden acerca de los medios, mas el pecado mortal tiene su deformidad porque implica un desorden respecto de último fin. Por consiguiente, es evidente que la circunstancia no puede hacer de un pecado venial uno mortal mientras continúe siendo circunstancia, sino sólo cuando lo transfiere a otra especie y se convierte en cierto modo en diferencia específica del acto moral. A las objeciones. 1. La diuturnidad no es una circunstancia que cambie, al pecado, de especie, como tampoco la frecuencia o asiduidad, a no ser accidentalmente por razón de algún factor que sobrevenga. Pues nada adquiere una nueva especie por multiplicarse o dilatarse, a no ser que al acto prolongado o multiplicado le sobrevenga algo que varíe la especie, como la desobediencia, el desprecio o algo similar. Hay, pues, que decir que, siendo la ira un movimiento del ánimo para hacer daño al prójimo, si es tal el daño al que tiende dicho movimiento iracundo, que, por su género, sea pecado mortal, como el homicidio o el hurto, tal ira es pecado mortal por su género. Pero el que sea pecado venial lo tiene por la imperfección del acto, en cuanto que es un movimiento repentino de la parte sensual. Sin embargo, si fuere prolongada, retorna a la naturaleza de su género por el consentimiento de la razón. Mas si el daño al que tiende el movimiento de ira fuese venial por su género, como si uno se enfada contra alguien de modo que desea decirle alguna palabra ligeramente ofensiva y jocosa que le contriste poco, entonces, la ira no será pecado mortal, por prolongada que sea, a no ser acaso accidentalmente, vgr, si esto origina un escándalo grave, o por algo semejante. En cuanto a la embriaguez, sin embargo, hay que decir que por su naturaleza es pecado mortal, pues es expresamente contra la virtud del que uno sin necesidad, por sólo el placer del vino, se torne incapaz de usar la razón, por la cual se orienta a Dios y evita muchos pecados eventuales. Mas el que sea pecado venial acontece por cierta ignorancia o fragilidad, como cuando uno no conoce la fuerza del vino o su propia debilidad, de modo que no pensó emborracharse, entonces no se le imputa la embriaguez como pecado, sino sólo el exceso en el beber. Pero cuando se embriaga frecuentemente, no se le puede excusar por ignorancia sin que se vea que su voluntad prefiere sufrir la embriaguez a abstenerse del vino excesivo. Por lo tanto, el pecado retorna a su naturaleza. 2. La delectación morosa no es pecado mortal a no ser en aquellas cosas que son pecados mortales por su género, en las cuales, si la delectación no es morosa, el pecado es venial por la imperfección del acto, como hemos dicho también de la ira, ad uno. Pues la ira se dice diuturna y la delectación morosa por la aprobación de la razón deliberante. 3. La circunstancia no convierte el acto bueno en malo, a no ser que constituya, por sí misma, una especie de pecado, como hemos expuesto también más arriba, q 18 a 5 ad 4. Artículo 6, ¿Puede el pecado mortal convertirse en venial, lat? Objeciones por las que parece que el pecado mortal puede convertirse en venial. 1. El pecado venial está tan distante del mortal como al contrario. Mas el pecado venial deviene mortal, como hemos dicho, a 4, a 2. Luego también el pecado mortal puede convertirse en venial. 2. Además, se dice que el pecado venial y el mortal difieren en que quien peca mortalmente ama a la criatura más que a Dios, y quien peca venialmente ama a la criatura menos que a Dios. Mas acaece que uno, cometiendo algo que por su género es pecado mortal, ama a la criatura menos que a Dios, vgr, si uno fornica, ignorando que la simple fornicación sea pecado mortal y contraria al amor divino, de tal modo sin embargo, que por amor a Dios estaría dispuesto a dejar la fornicación si supiese que fornicando obra contra el amor de Dios. Luego pecaría venialmente. Así, es, que el pecado mortal puede devenir venial. 3. Como dijimos antes, a 5 uvi 3, mas distra el bien del mal que, el pecado, venial del mortal. Mas un acto que de suyo es malo puede resultar bueno, vgr, el homicidio, puede venir a ser un acto de justicia, como es claro en el, caso del, juez que da muerte a un ladrón. Luego con mayor razón un pecado mortal puede convertirse en venial. Contra esto, está el hecho de que lo eterno nunca puede hacerse temporal. Mas el pecado mortal acarrea una pena eterna, y el venial una pena temporal. Luego el pecado mortal nunca puede convertirse en venial. Respondo, venial y mortal en el género, o materia, de pecado difieren, entre sí, como perfecto e imperfecto, según hemos dicho, a uno ad uno. Mas lo imperfecto puede llegar a la perfección por alguna adición. Por donde también el, pecado, venial viene a ser mortal añadiéndose una deformidad que pertenece al género de pecado mortal, vgr, si uno dice una palabra ociosa para fornicar. Pero lo que es perfecto no puede convertirse en imperfecto por adición. Por eso el pecado mortal no se convierte en venial añadiéndole alguna deformidad perteneciente al género de pecado venial, pues el pecado del que fornica no se aminora por decir una palabra ociosa, sino que se agrava más por la deformidad adicional. Sin embargo, lo que es pecado mortal por su género puede venir a ser venial por la imperfección del acto, por no llegar a la razón de acto moral, al no ser deliberado, sino repentino, como consta por lo dicho, a dos. Y esto ocurre por una sustracción, a saber, de la razón deliberante. Y, puesto que el acto moral recibe su especie de la razón que delibera, de ahí resulta que por tal sustracción se destruye la especie. A las objeciones. 1. El, pecado, venial difiere del mortal como lo imperfecto de lo perfecto, como el niño del hombre adulto. Mas el hombre adulto se hace del niño, pero no viceversa. Por consiguiente, el argumento no convence. 2. Si la ignorancia es tal que excuse completamente de pecado, como es la del furioso o el demente, entonces, cometiendo la fornicación con tal ignorancia, no peca ni mortal ni venialmente. Mas si la ignorancia no es invencible, entonces la ignorancia misma es pecado e implica en sí misma la falta de amor de Dios, en cuanto que el sujeto descuida aprender aquello por lo que se puede mantener en el amor divino. 3. Como enseña Agustín, en el libro Contramendacium, aquellas cosas que en sí son malas no se pueden hacer bien por ningún fin. Ahora bien, el homicidio es la obsesión de un inocente, y esto no se puede hacer bien de ningún modo. Mas el juez que da muerte a un ladrón, o el soldado que mata a un enemigo de la sociedad, no se califican de homicidas, según dice Agustín en el libro de Libero Arb. Suma Teológica, parte i2 e i, cuestión 89. El pecado venial en sí mismo. Ahora vamos a tratar del pecado venial en sí mismo, q88a i en tiar. Y respecto de esto se plantean seis problemas. ¿Produce alguna mancha en el alma el pecado venial? De la distinción del pecado venial en cuanto representado por la madera, el heno y la paja en 1 si o u a 3,12. ¿Podría pecar venialmente el hombre en el estado de inocencia? ¿Puede pecar venialmente el ángel, bueno o malo? ¿Son pecados veniales los primeros movimientos de los infieles? ¿Puede darse en alguien el pecado venial simultáneamente con sólo el pecado original? Artículo 1, Produce alguna mancha en el alma el pecado venial, plat. Objeciones por las que parece que el pecado venial produce alguna mancha en el alma. 1. Dice Agustín, en el libro de Poenit, que los pecados veniales, si se multiplican, destruyen nuestra belleza de tal modo, que nos separan de los abrazos del Esposo Celestial. Ahora bien, la mancha no es otra cosa que detrimento de la belleza. Luego los pecados veniales producen, alguna, mancha en el alma. 2. Además, el pecado mortal produce, alguna, mancha en el alma por el desorden del acto y del afecto del mismo pecador. Más en el pecado venial hay, también, cierto desorden del acto y del afecto. Luego el pecado venial produce, alguna, mancha en el alma. 3. La mancha del alma es producida a causa del contacto con la realidad temporal por el amor, como dijimos anteriormente, Q86 a 1. Pero en el pecado venial el alma toca con amor desordenado la realidad temporal. Luego el pecado venial acarrea una mancha en el alma. Contra esto, está lo que se dice en F5,27, para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, que la glosa interpreta, esto es, algún pecado criminal. Luego parece propio del pecado mortal producir mancha en el alma. Respondo, según consta por lo dicho, Q86 a 1, la mancha implica una pérdida del esplendor por algún contacto, como es claro por las cosas corpóreas, de las cuales, por analogía, se traslada el nombre de mancha al alma. Mas así como en el cuerpo hay un doble esplendor, el uno proveniente de la disposición interna de los miembros y del color, y el otro de la claridad exterior, así también en el alma hay un doble esplendor, el uno habitual, como un fulgor interior, y el otro actual, como un fulgor exterior. El pecado venial impide el fulgor actual, más no el habitual, porque no excluye ni disminuye el hábito de la caridad y de las otras virtudes, como se verá más abajo, 2 a 2 Q24 a 10, Q133 a 1 a 2, sino que sólo impide su acto. Mas la mancha implica algo permanente en la cosa manchada, por lo cual parece pertenecer más bien al detrimento del esplendor habitual que del actual. Por consiguiente, hablando propiamente, el pecado venial no produce mancha, alguna, en el alma. Y si en alguna parte se dice que aporta una mancha, esto es sólo relativamente, en cuanto que impide el esplendor de los actos de las virtudes. A las objeciones. 1. Agustín habla del caso en que muchos pecados veniales conducen dispositivamente al mortal. Pues de otro modo no separarían del abrazo del Esposo Celestial. 2. El desorden en el pecado mortal corrompe el acto de la virtud, pero no en el pecado venial. 3. En el pecado mortal, el alma, por el amor, entra en contacto con la cosa temporal como su fin, y con ello se impide totalmente el influjo del esplendor de la gracia, que se encuentra en aquellos que por la caridad se adhieren a Dios como a su último fin. Mas en el pecado venial no se adhiere uno a la criatura como a su fin. Por consiguiente, no hay paridad. Artículo 2. Es adecuada la designación de los pecados veniales por la madera, el heno y la paja, la t. Objeciones por las que parece que no es adecuado designar los pecados veniales por la madera, el heno y la paja. 1. La madera, el heno y la paja se dice que son sobreedificados en un fundamento espiritual. Mas los pecados veniales están fuera del edificio espiritual, como también algunas opiniones falsas están al margen de la ciencia. Luego los pecados veniales no se designan adecuadamente por la madera, el heno y la paja. 2. Además, el que edifica con madera, el heno y paja se salvará como a través del fuego. Pero a veces el que comete pecados veniales no se salvará tampoco a través del fuego, vgr, cuando haya pecados veniales en quien muere en pecado mortal. Luego no es adecuada la designación de los pecados veniales por la madera, el heno y la paja. 3. Según el apóstol, 1 Sioar 3,12, hay quienes edifican con oro, plata, piedras preciosas, esto es, con amor de Dios y del prójimo y con buenas obras, y otros que construyen con madera, en heno y paja. Mas también cometen pecados veniales quienes aman a Dios y al prójimo y hacen buenas obras, pues dice 1 Yei en 1,8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Luego la designación de los pecados veniales por esas tres cosas no es adecuada. 4. Hay mucho más de tres diferencias y grados de pecados veniales. Luego no están comprendidas adecuadamente en estas tres cosas. Contra esto, está lo que dice el apóstol de quien sobreedifica con madera, en heno y paja, que se salvará como a través del fuego, y así padecerá una pena, pero no la eterna. Mas el reato de pena temporal pertenece propiamente al pecado venial, como hemos dicho, q 87 a 5. Luego por aquellas tres cosas se significan los pecados veniales. Respondo, algunos pensaron que el fundamento, de la edificación, era la fe informe, sobre la cual algunos edifican las buenas obras, significadas por el oro, la plata y las piedras preciosas, y algunos también, los pecados mortales, designados según ellos por la madera, el heno y la paja. Mas Agustín reprueba esta explicación en el libro de Fide Toupe, porque, como dice el apóstol en Gal 5,21, el que practica las obras de la carne no conseguirá el reino de Dios, lo cual es salvarse, pero el apóstol dice, aquí, que quien edifica con madera, eno y paja se salvará como a través del fuego. Por consiguiente, no es concebible que los pecados mortales se designen por la madera, el heno y la paja. Algunos dicen que por la madera, el heno y la paja se significan las obras buenas que se sobreedifican, ciertamente, en el edificio espiritual, mas, sin embargo, se mezclan con ellas los pecados veniales, como cuando uno está encargado del cuidado de la familia, que es bueno, y se mezcla con el amor excesivo, ya de su mujer, ya de sus hijos, ya de sus posesiones, aunque bajo Dios, a saber, de tal modo que por ellos no quisiera hacer nada contra Dios. Pero esto tampoco parece congruente. Pues es evidente que todas las obras buenas se ordenan al amor de Dios y del prójimo, por lo tanto, pertenecen al oro, la plata y las piedras preciosas. Luego no a la madera, el heno y la paja. Por lo tanto, debemos decir que los mismos pecados veniales que se pegan a quienes tienen el cuidado de las cosas terrenas, se designan con la madera, el heno y la paja. Así, pues, como estas cosas se juntan en una casa y no pertenecen a lo sustancial del edificio, y pueden quemarse permaneciendo el edificio, así también se multiplican los pecados veniales en la persona permaneciendo el edificio espiritual. Y por estos padece el fuego, o de la tribulación temporal en esta vida, o del purgatorio después de ella, y, sin embargo, consigue la vida eterna. A las objeciones. 1. No se dice que los pecados veniales se sobreedifiquen sobre el fundamento espiritual como puestos directamente sobre él, sino porque se les pone junto a él, según se toma allí, en la Escritura el sobre, en el Salmo 136,1, sobre los ríos de Babilonia, esto es, junto a. ¿Por qué los pecados veniales no destruyen el edificio espiritual, según hemos dicho, en sol? 2. No se afirma de cualquier edificador con madera, heno y paja que se salvará como a través del fuego, sino sólo del que edifica sobre el fundamento. El cual, ciertamente, no es la fe informe, como pensaban algunos, sino la fe informada por la caridad, según aquello de F3,17, enraizadas y fundados en la caridad. Aquel, pues, que muere con pecado mortal y veniales, tiene, ciertamente, madera, heno y paja, pero no sobreedificados sobre el fundamento espiritual. Y, por consiguiente, no se salvará así como a través del fuego. 3. Aquellos que viven liberados del cuidado de los bienes temporales, aunque a veces pequen venialmente, sin embargo, los pecados veniales que cometen son ligeros y se purifican de ellos frecuentísimamente por el fervor de la caridad. Por consiguiente, tales personas no sobreedifican con los veniales, porque permanecen en ellos poco tiempo. Mas los pecados veniales de quienes se ocupan de las cosas terrenas permanecen un tiempo más largo, porque no pueden recurrir tan frecuentemente a borrar dichos pecados por el fervor de la caridad. 4. Como escribe el filósofo en el libro y de Sila, todas las cosas se incluyen en tres, a saber, el principio, el medio y el fin. Y a tenor de esto todos los grados de los pecados veniales se reducen a tres, a saber, a la madera, que permanece más tiempo en el fuego, a la paja, que se consume rapidísimamente, al heno, que está en el medio. Pues los pecados veniales se purifican más pronto o más tarde por el fuego según que sean de mayor o menor adherencia o gravedad. Artículo 3. ¿Podría pecar venialmente el hombre en el estado de inocencia? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre en el estado de inocencia podría pecar venialmente. 1. ¿Por qué acerca de aquello de 1 Tim 2,14, Adán no fue seducido, dice la glosa, inexperto de la divina severidad, pudo engañarse hasta el punto de creer que había cometido un pecado venial? Mas no hubiera creído esto si no hubiera podido pecar venialmente. Luego pudo pecar venialmente sin pecar mortalmente. 2. Además, dice Agustín, en el libro 11 Supergen Adlitar, no hay que pensar que el tentador habría derribado al hombre, a no ser que precediese en el alma del mismo cierta exaltación que había que reprimir. Mas esa exaltación, antecedente a la caída, que ocurrió por el pecado mortal, no pudo ser más que un pecado venial. Igualmente dice Agustín en el mismo lugar que al varón le solicitó algún deseo de experimentar, al ver que la mujer no había muerto, comida la fruta prohibida. Parece también que se dio algún movimiento de infidelidad en Eva por el hecho de dudar de las palabras del Señor, como es claro por lo que dijo, no sea que muramos, como se lee en Gen 3,3. Mas estas cosas parecen ser pecados veniales. Luego el hombre pudo pecar venialmente antes de pecar mortalmente. 3. Se opone más a la integridad del primer estado el pecado mortal que no el pecado venial. Pero el hombre, no obstante la integridad del primer estado, pudo pecar mortalmente. Luego también pudo pecar venialmente. Contra esto, está el hecho de que a cada pecado corresponde una pena. Mas en el estado de inocencia no pudo haber ninguna pena, como dice Agustín en el libro 14 de Civit. Dei. Luego, el hombre, no pudo cometer pecado alguno con el que no fuese arrojado de aquel estado de integridad. Pero el pecado venial no cambia el estado del hombre. Luego no pudo pecar venialmente. Respondo, comúnmente se sostiene que en el estado de inocencia el hombre no pudo pecar venialmente. Mas esto no hay que entenderlo de modo que, si, el primer hombre, cometiese lo que para nosotros es un pecado venial, para él fuese mortal por la alteza de su estado. Pues aunque la dignidad de la persona es una circunstancia agravante del pecado, sin embargo, no lo hace cambiar de especie, a no ser que se añada una deformidad de desobediencia, devoto o algo similar, que en nuestro caso no se puede afirmar. Por consiguiente, lo que es venial de suyo no pudo convertirse en mortal por la dignidad del primer estado. Así, pues, hay que entender que no pudo pecar venialmente, porque, antes de que perdiera la integridad del primer estado pecando mortalmente, era imposible que cometiera algo que de suyo fuese venial. La razón de esto es porque el pecado venial se da en nosotros o por la imperfección del acto, como los movimientos repentinos en el género de los pecados mortales, o por el desorden existente acerca de los medios, salvado el debido orden al fin. Y ambas cosas ocurren por algún fallo del orden, porque lo inferior no está firmemente controlado por lo superior. Pues el que en nosotros se levante algún movimiento repentino de sensualidad acaece porque la parte sensual no está sometida del todo a la razón. Y el que se levante algún movimiento repentino en la razón misma proviene en nosotros de que la acción misma de la razón no está sometida a la deliberación fundada en el bien más alto, como hemos dicho anteriormente, q 74 a 10. Y el que el ánimo humano se desordene acerca de los medios, mantenido el debido orden al fin, proviene de que los medios no están infaliblemente ordenados bajo el fin que ocupa el lugar sumo, como principio en lo apetecible, según hemos dicho anteriormente, q 10 a 1, a 2 a 3, q 72 a 5. Mas en el estado de inocencia, según expusimos en la primera parte, q 95 a 1, había una firmeza infalible del orden, de modo que el inferior siempre estuviese controlado por el superior, mientras lo más alto del hombre se mantuviese bajo Dios, como dice también Agustín en el libro 14 de Civit. Dei. Y por eso no podía haber desorden en el hombre a no ser que comenzase por no someterse a Dios lo más alto del hombre, lo cual ocurre por el pecado mortal. Por lo cual está claro que el hombre en el estado de inocencia no pudo pecar venialmente antes de que pecase mortalmente. A las objeciones. 1. Venial allí, en el texto de la glosa, no se toma en el sentido en que hablamos ahora de venial, sino que se califica de venial lo que es fácilmente rimá y sabal. 2. Aquella exaltación que precedió en el ánimo del hombre fue el primer pecado mortal, y se dice que precedió a su caída en el acto exterior del pecado. A tal exaltación sucedió tanto el deseo de experimentar del varón como la duda de la mujer, la cual, por eso solo, se lanzó a cierta exaltación, de modo que escuchó la mención del precepto por la serpiente como si no quisiese mantenerse bajo el precepto. 3. El pecado mortal es tan opuesto a la integridad del primer estado, que lo destruye, cosa que no puede hacer el pecado venial. Y puesto que no puede darse desorden alguno simultáneamente con la integridad del primer estado, es lógico que el primer hombre no pudiera pecar venialmente antes de que pecase mortalmente. Artículo 4, ¿Puede un ángel, bueno o malo, pecar venialmente, lat? Objeciones por las que parece que un ángel, bueno o malo, puede pecar venialmente. 1. El hombre conviene con los ángeles en la parte superior del alma, llamadamente, según aquello de Gregorio, en Omil, el hombre entiende con los ángeles. Mas el hombre puede pecar venialmente con la parte superior del alma. Luego también el ángel. 2. Además, quien quiera era que puede lo más, puede también lo menos. Pero el ángel pudo amar el bien creado más que a Dios, cosa que hizo pecando mortalmente. Luego también pudo amar el bien creado menos que a Dios desordenadamente, pecando venialmente. 3. Los ángeles malos parece que hacen algunas cosas que por su género son pecados veniales, provocando a los hombres a la risa y a otras ligerezas parecidas. Pero la circunstancia de la persona no cambia un pecado venial en mortal, como hemos dicho, a 3, a no ser por alguna prohibición sobreañadida, que en nuestro caso no se da. Luego el ángel puede pecar venialmente. Contra esto, está el hecho de que es mayor la perfección del ángel que la del hombre en el primer estado. Pero el hombre en el primer estado no pudo pecar venialmente. Luego mucho menos el ángel. Respondo, según expusimos en la primera parte, Q58 a 3, Q79 a 8, el entendimiento del ángel no es discursivo, de modo que proceda de los principios a las conclusiones, entendiendo una y otra cosa por separado, como ocurre en nosotros. Por consiguiente, es necesario que, siempre que considere las conclusiones, las considere en cuanto están en los principios. Mas en las cosas apetecibles, según hemos dicho muchas veces, Q8 a 2, Q10 a 1, a 2 a 3, Q72 a 5, los fines son como los principios, y las cosas que son para el fin, los medios, como las conclusiones. Por tanto, la mente del ángel no atiende a los medios sino en cuanto están bajo el orden del fin. Por consiguiente, por su misma naturaleza, les compete el que no pueda darse en ellos desorden acerca de los medios a no ser que se dé simultáneamente desorden acerca del fin, lo cual ocurre en el pecado mortal. Mas los ángeles buenos no tienden hacia los medios sino en orden al fin de su pecado de soberbia. Y, por tanto, pecan mortalmente en todo lo que hacen por voluntad propia. Otra cosa es en cuanto al apetito natural del bien, que hay en ellos, como dijimos en la primera parte, Q63 a 4, Q64 a 2 a 5. A las objeciones. 1. El hombre conviene, efectivamente, con los ángeles en la mente o entendimiento, pero difiere de ellos en el modo de entender, como hemos dicho, en Sol. 2. El ángel no pudo amar menos a la criatura que a Dios sino ordenándola a Dios como a su último fin, o a algún fin desordenado, por la razón aducida, en Sol. 3. Los demonios se valen de todas aquellas cosas que parecen veniales para atraer a los hombres a su familiaridad y llevarlos así al pecado mortal. Por consiguiente, en todas esas cosas pecan mortalmente por la intención de su fin. Artículo 5, Son pecado mortal en los infieles los primeros movimientos de la sensualidad, Lat. Objeciones por las que parece que los primeros movimientos de la sensualidad en los infieles son pecado mortal. 1. En Romo 8,1 dice el apóstol, Ya no hay nada de condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, y allí habla de la concupiscencia de la sensualidad, como se ve por lo que precede, q7. Luego la causa por la que no es condenable la concupiscencia para quienes no andan según la carne, es a saber, consintiendo en ella, es porque están en Cristo Jesús. Pero los infieles no están en Cristo Jesús. Luego en los infieles es materia de condenación. Por consiguiente, los primeros movimientos en los infieles son pecado mortal. 2. Además, Anselmo, en el libro de Gratia et Lib. A. Arb. dice, Quienes no están en Cristo, Sintiendo el aguijón de la carne siguen, el camino de, la condenación, aun cuando no caminen según la carne. Pero la condenación no se debe sino al pecado mortal. Luego, puesto que el hombre siente la carne por el primer movimiento de la concupiscencia, parece que el primer movimiento de la concupiscencia en los infieles es pecado mortal. 3. Anselmo dice en el mismo libro, El hombre fue creado de tal modo que no debería sentir la concupiscencia. Mas ese débito parece que le ha sido disminuido al hombre por la gracia del bautismo, que los infieles no tienen. Luego siempre que un infiel siente la concupiscencia, aunque no consienta, peca mortalmente obrando contra lo debido. Contra esto, está lo que se dice en Act 10,34, Dios no es aceptador de personas. Lo que no imputa para condena a uno, tampoco a otro. Mas no imputa a los fieles para condena a los primeros movimientos. Luego tampoco a los infieles. Respondo, es irracional afirmar que los primeros movimientos de los infieles sean pecado mortal aunque no consientan en ellos. Y esto es claro por dos razones, 1, porque la parte sensual misma no puede ser sujeto del pecado mortal, según expusimos anteriormente, q 74 a 4. Y, dicha, parte sensual es de la misma naturaleza en los infieles y en los fieles. Por consiguiente, no es posible que sólo el movimiento de la sensualidad en los infieles sea pecado mortal. 2, por parte del pecador mismo. Pues la dignidad de la persona nunca disminuye el pecado, sino que más bien lo acrecienta, como es claro por lo dicho anteriormente, q 73 a 10. Por lo tanto, tampoco es menor el pecado en el fiel que en el infiel, sino mucho mayor. Pues, por un lado, los pecados de los infieles merecen más bien perdón por su ignorancia, según aquello de 1 Tim 1,13, he conseguido la misericordia de Dios porque obré por ignorancia en mi incredulidad, y por otro, los de los fieles se agravan a causa de los sacramentos de la gracia, según aquello de Jeb 10,29, cuanto más grave castigo pensáis que merecerá quien tuvo como profana la sangre de la alianza, en la cual fue santificado. A las objeciones. 1. El apóstol habla de la condena de vida por el pecado original, que se, nos, quita por la gracia de Jesucristo, aunque permanezca el fomes de la concupiscencia. Por lo tanto, el hecho de que los fieles sientan la concupiscencia no es en ello señal de la condena del pecado original, como lo es en los infieles. 2. Y también de este modo hay que entender el dicho de Anselmo. Y por ende, es clara la solución de la segunda objeción. 3. Aquel de vernos sentir la concupiscencia era un resultado de la justicia original. Por consiguiente, lo que se opone a tal débito no pertenece al pecado actual, sino al pecado original. Artículo 6, Puede darse en alguien el pecado venial con el original solo, lat. Objeciones por las que parece que el pecado venial puede darse en alguien con el original solo. 1. La disposición precede al hábito. Mas el, pecado, venial es disposición para el mortal, como hemos dicho anteriormente, q. 88 a 3. Luego el, pecado, venial se encuentra antes que el mortal en el infiel, al cual no se le ha remitido el original. Y así a veces tienen pecados veniales, sin mortales, con el original. 2. Además, hay menos de conexión y de común entre el pecado venial y el mortal que entre un pecado mortal con otro mortal. Pero el infiel, sujeto al pecado original, puede cometer un pecado mortal sin cometer otro. Luego también puede cometer un pecado venial sin cometer uno mortal. 3. Se puede determinar la edad en que un niño puede ser por primera vez autor de un pecado actual. Y llegado a esa edad puede permanecer sin pecar mortalmente al menos por algún breve espacio de tiempo, porque esto también ocurre en los más grandes malvados. Mas en ese espacio, por breve que sea, puede pecar venialmente. Luego el pecado venial puede darse en alguno con el pecado original sin el mortal. Contra esto, está el hecho de que por el pecado original son castigados los humanos en el limbo de los niños, donde no se da la pena de sentido, como se dirá más abajo, su picu 69 a 6. Y al infierno son arrojados los hombres por el pecado mortal solo. Luego no hay lugar en el que pueda ser castigado quien tiene pecado venial con el original solo. Respondo, es imposible que el pecado venial se dé en alguien con el pecado original sin el mortal. La razón de ello es que antes de llegar a los años del discernimiento, la falta de edad, que impide el uso de la razón, le excusa, a uno, de pecado mortal, por lo tanto, le excusará mucho más del pecado venial si comete algo que por su género sea tal. Mas cuando hubiere empezado el uso de la razón, no es excusa valde la culpa del pecado venial y mortal. Pero lo primero que entonces le ocurre pensar al hombre es deliberar acerca de sí mismo. Y si en efecto se ordenare a sí mismo al fin debido, conseguirá por la gracia la remisión del pecado original. Mas si, por el contrario, no se ordenare a sí mismo al fin debido, en cuanto es capaz de discernimiento en aquella edad, pecará mortalmente no haciendo lo que está en sí. Y desde entonces no habrá en el pecado venial sin el mortal, a no ser después que todo se le fuere perdonado por la gracia. A las objeciones. 1. El, pecado, venial no es por necesidad una disposición que preceda al mortal, sino circunstancialmente, como el trabajo dispone a veces para la fiebre, mas no como el calor dispone para la forma del fuego. 2. La imposibilidad de que el pecado venial se dé simultáneamente con el original sólo no es por razón de su distancia o conformidad, sino por la falta del uso de la razón, como hemos dicho, en Sol. 3. El niño que empieza a tener uso de razón puede contenerse por algún tiempo de otros pecados mortales, pero no se libra del suso dicho pecado de omisión si no se convierte a Dios tan pronto como pueda. Pues lo primero que le ocurre al hombre que llega al uso de la razón es pensar acerca de sí mismo y a quién, debe, ordenar todas las otras cosas como a su fin, pues el fin es lo primero en la intención. Y por eso este es el tiempo para el cual está obligado por el precepto divino afirmativo, en el que el Señor dice, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, Zac 1,3.